¡Suscríbete al canal! ¡Pásale carnalitos! ¡Pásale a los barritos! ¿Qué ondys? ¿Cómo están? ¡Jimmy te amo! ¡Ay, yo también te quiero, bro! Muchachos, ayer no hice directo porque fui a ver la película de Megan. La de terror, ¿ok? Entonces por eso no... Llegué tarde ya y comidito, así que era hora de descansar. Les pido una disculpa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo fino? ¿Todo fino? Sí, la de terror. Toma o menos. 7.5, diría yo. A ver, al final es una película de terror y hay partes que dan pena ajena, pero bueno, es normal, ¿no? ¿Qué tal? Lucifer, Samuel, Israel, Jesús, Rosa, Carmen, Samuel, José, Paz, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan guapo? ¡Ay, muchas gracias, corazón! En otras noticias, antes de arrancar con el gameplay, para todos los que se burlaron de la mina con la que estaba hablando en Tinder, pues bueno, ha prosperado la cosa. Ahí lo dejo, ha prosperado. Si no me da miedito esta semana, tengo una cita con ella. Pero bueno, todo depende que no me dé miedo, ¿no? De que al final no quiera ir. Pero, para que vean, ¿eh? Para que vean. Me estaban tirando y ahora, ¿cómo se les queda la cara ahora? ¿Cómo se les queda la cara? Eso sí, voy a tener que agarrar coraje, ¿no? Puede que me dé cosita. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? No tiene hijo como la otra. Yo no he hablado con ninguna que tenga hijo. Si me dicen que tiene hijo de una vez, cancelar match. Hola, Ángel, yo no quiero ser papá. Bueno, al menos, no padrastro ya con mi edad, todavía estoy joven, ¿no? ¿Qué tal, Twin Cities? Yo entro. ¿Qué pasa, Amatex? No, no, esto no. Aquí no se puede entrar. No sé por qué lo muestra así como si estuviera buscando partidas. Está raro. En realidad no estoy buscando partidas, pero bueno. Hola, ¿todo bien? A ver, chicos. No quiero decir nada, pero puede que sea la indicación. No, obvio no, obvio no, pero... Ahí estamos. A ver, y se nota que la chica me gusta algo porque ya le he mentido, ¿saben? Entonces, al mentirle quiere decir que me interesa de verdad. De que oculto cosas que dan pena de mí. Bueno, hay una cosa que creo que sí me arriesgué porque le dije que sabía bailar, ¿eh? Uy, uy, uy. Me va a tocar ver algún tutorial por YouTube, creo. Le dije que sabía bailar y yo de bailar nada. Ni modo. ¿A ver qué le iba a decir? Que no. Tenía que decirle que sí. Me dice, no, claro, yo sí sé bailar. Obvio. Obvio que sí, obvies bovies. A pisa zapatos, será, ¿eh? La chica le enterase que sube videos en YouTube. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, pues? Me va a mirar feo. Hola, Michael. Pero el problema es que sigo con la tos esta, men. No me he cuidado de la tos. Entonces, espero que de aquí a esta semana que viene, pues ya no haya problema. Terrible. No, no, no. Pero, Brian, cuando yo digo eso, yo nunca he hablado con una persona en Tinder que tenga familia y yo le diga, no, si yo quiero ser padrastro. O sea, no, no, no. O sea, si yo veo de una vez que tiene hijo, tengo que cancelar match. O sea, es que ese tipo de cosas, si yo quiero ser padrastro, eso será cuando tenga como 50 años, loco. Cuando yo no te puedes poner exigente, pero todavía con 30, creo que todavía puedo tratar de querer formar yo una familia, ¿no? No de meterme en un combo ahí que traiga tres hijos ya. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Un saludo para ti. ¿Te acuerdas de una Verónica fastidiosa en tus directos? Era yo desde el teléfono de mi mamá. Adán, pues bienvenido, bro. Mira, confesiones en el directo. Qué maravilla. Qué maravilla, pa. Qué belleza. El gaming tiene 30... 25... Ni modo, ya lo dije. ¿Miel con limón y estás al 100? No, sí, me he estado tomando unos sobresitos de Vic, que es de miel con limón, pero nada. No me curo del todo, pa. Si te enamoras, seguirás en el YouTube. Milu, es que tú crees que me voy a enamorar y que no voy a trabajar o qué? ¿Me va a mantener ella o qué? Créeme, estoy muy feo para que me mantengan, la verdad, eh. Me sacan a patadas de una vez. Vámonos. Me sacan a patadas. Puedes trabajar, coño madre. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Bienvenido, Santi Creeper. Sube otro video. ¿Y subí? Ah, no, ayer subí. A ver, poco a poco, papu. ¿Y qué pasa? Hola, la de cargarte la sabes o no. ¿Qué pasa? Vamos. Estoy en Black Ops 2, así que voy a sufrir. ¡Jereme, ya! Hola, gaming para la Cite. No, no la voy a llevar a comer pizza el primer día, hermano. Gracias. Obvio no, bro. ¿Qué hablas? Vamos a, no sé, cafecito o algo, ¿ven? ¿A un Starbucks, será? ¿A un, cómo se llama? Italian Coffee. Por cierto, ese fue el primer mapa que hice el easter egg. Bienvenido, Verac. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás? Hola, Santino. Hola, Andrés. Chapi, ¿qué onda? Ayuda, una de 13 me empezó a hablar y yo tengo 15. No, no, no. Chapi, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pásame tus datos y, bueno, nos pondremos en contacto con la poli... Digo, nada, Chapi, nada. No haremos nada, Chapi. ¿Plutonium o normal? Yo estoy en plutonium, pero porque les puedo poner mods. O sea, me gusta el hecho de cambiar las partidas, de que se vean diferentes, pero... Si no, jugaría en el normal, no tengo problema. No pasa nada. Bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, para jugar en multi es mejor que usen plutonium porque es más seguro. Aunque no lo crean, es más seguro. Ya habla que los dos normales están llenos de hackers. José Vidal, ¿qué es lo que es gaming? ¿Qué tal la noche? ¿Todo fino? Nada más siento que me estoy quedando un poquito sin aire, pero por lo mismo que estoy andando con la tos, pero... Pero bien, hermano, ¿todo bien? ¿Qué tal tú? ¿Qué me cuentas, brody? ¿Cuál fue el primer easter egg que hiciste? El Call of the Dead, pero en realidad no me acuerdo de eso, ¿sabes? Yo sé qué fue ese, pero no me acuerdo. No tengo recuerdos de haberlo hecho. Hola, Brian. O sea, básicamente sé que lo hice porque tengo el logro ahí en Xbox. Oye, por cierto, si todo sale bien dentro de un par de semanas, una pequeña sorpresita ahí de zombies interesante. O sea, no hay nada del otro mundo, pero... Me hace ilusión. Ojalá que salga bien. Ay, no, no, no. No sé, no vi si era de este lado, ¿verdad? Nunca de este lado, nunca. Uy, la pieza muy bien. ¿Quién lo que es, José? Me extrañaron ayer, por cierto, chicos. Seguro que me extrañaron, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Qué versión de Origins prefiere? Depende. Depende. Por ejemplo, para directo yo creo que prefiero esta de Black Ops 2. Porque es verdad que en B2O3 con los caramelos te puedes relajar mucho. Pero me gustan las dos, no te voy a mentir. Ambas tienen lo suyo, ¿no? Ambas tienen su toque especial. ¿Cómo sorpresita lo espoilear? Sí, no creo que... O sea, tampoco quiero que la gente vaya a pensar que es una gran sorpresa. No, obvio no. Gaming, viendo el directo desde mi nueva realidad de buscar el sueño americano. Ojo, suerte, hermano. Que vaya bien por allá. Adelante, hijo. Métale. Gaming, ¿cuándo podrías hacer un directo de Cold War? Eh... Mande. A ver, Papu, no te voy a mentir. Pregunta incómoda, la verdad, ¿eh? No te voy a mentir. Pregunta bastante incómoda. ¿Para cuándo Cold War? ¿Qué Cold War? ¿Cómo te lo explico? No me late, pa. No sé, ya no me... Ya no me... No me es apetecible jugarlo. No sé por qué. Está raro. Vámonos. Sí, mi cara pixeleada. Buenas, Gaming. Primera vez que llego temprano. Bienvenido, Francisco. No lo sé. ¿Será? Pues bienvenido. Creep. Ya vio que Diego Chipudin creó el megatón para la cosa. Sí, sí lo vi. Sí, vi el video ahí. Ya lo estoy suscrito a su canal. Ahí lo vi, man. Está tope. Y aparte él nos había dicho, creo, en el directo. Hola, Lou. ¿Cómo estás? Uno de los miembros del canal. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo? Ay, a ver si el ridículo de Juan se comporta hoy. Porque si no, bueno, ya lo tengo fichadito. A ver, a ver. Ahorita empieza a decir... ¿Cuántas veces se ha caído? Ña, 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 ña. Ñaca, ñaca. ¿A la Gaming jugaste GTA IV? Un poquito. No, pero ¿sabes qué juego me enganchó ahorita en la tarde que empecé a jugar hoy? El Marvel Midnight Suns está muy adictivo. Y, buf. Está un poquito difícil, eh. Pero está bueno, man. Es de estrategia y de turno. Así que no creo que le guste a todo el mundo, la verdad. No sé si le gustará a usted. ¡Ey, no, 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 no! ¡Qué bobo! No, 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 por favor. Dime que no era de este... Ah, bueno, ok, ok. Uy, mira. Sangre de zombie. Ya va, esta sangrecita de zombie hay que aprovechala, ¿no? Sangre de zombie. ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Cuántas dificultades tiene zombies? Eh, aquí dos. ¿En Black Ops 4 o tres? No. Cuatro, ¿no? En Black Ops 4, cuatro dificultades. ¡Juan Estrella! Gracias por esa donación, Juanito. Gracias. Bienvenido, hermano. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, eh, de verdad. No tengo dinero para abrir. Morfame tierra, por favor, eh. Morfame tierra, por favor. No te lo puedo creer. No me fijé en la plata que tenía. Lucifer, ¿qué tal? Bienvenido. Qué nombre, hermano, eh. Cuidado. Bienvenido, ¿cuántas tu día? Pues mira, hoy me desperté, eh, comí, eh, y jugué más nada. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Oye, pero Juan, una cosa. Deja de espamear, porfa, please. Es que eres muy espamero. No sé qué te pasa. Es que todo lo que me dices me lo dices 40 veces. Entonces por eso creo que es que te agarro maña. Porque cuando me tiras me lo espameas 40 veces hasta que lo lea en voz alta. Y es como que... Oh, Dios. ¿Sabes? Es como que Juanito hasta que... No me lo lea en voz alta. No dejaré de repetirlo. Para que se entere el gaming. Sí, señor. Sí, señor. Pues no, papá. No debe ser así. Ah, hoy comí una naranja. Nada más. ¿Cómo te llenas con eso? A ver, el título que le puse de Origins por primera vez en 2023 es porque me he dado cuenta... No, pero te quiero, Juan. Es porque me he dado cuenta de que hay gente que le molesta que yo juegue mucho Origins. Así que, a ver, ya saben lo que yo hago cuando me doy cuenta que a alguien le molesta algo que yo haga, ¿no? Lo hago más veces. Obviamente, ¿no? Entonces ahora trataré de jugar Origins más seguido. Silver, muchas gracias por la donación. ¿Cómo, cómo? ¿Sabías que Abby iba a ser la esposa de Jolen de Last of Us? Pero ¿por qué pones Abby así, Silver? ¿Qué hablas? ¿Por qué pones Abby de esa manera? ¿Qué te pasa? Hola, Silver. Bienvenido, hermano. Gracias por la donación. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Gracias. Sí, Abby. ¡Ay! Cuidado, Abby. ¿Y la de InstaKill? Digo InstaKill, este Quick Revive. Recuérdenme, ¿no, papus? Que se me va, ¿eh? Se me va a comprar el Quiribay y esto termina en tragedia total. ¿Ya viste el tráiler de Sons of the Forest? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Ah, que no me gusta el de Forest, bro. Es que es increíble. Yo abro la boca y todo pasa, ¿no? O sea, es brutal. Yo abro la boca y te juro que ocurre de una vez lo increíble. Increíble. A veces pienso que alguien me tiene como un vudú también, ¿no? Creo. ¿Cuántas novias has tenido? Ah, eso no importa. Eso no importa, bro. O sea, no, no. ¿De qué te sirve contar novias? ¿De qué sirve eso? De nada. Lo importante es el presente. El presente es que no tenemos novia, ¿no? Solo que importa. Comenzando el año bien. Lo importante es, de las novias que he tenido con cuantas, todavía me llevo bien ninguna. En realidad, no es que uno se lleve mal, sino que es algo natural, loco, cuando uno termina una relación de que ya, ¿no? Cada quien por su camino. Es que es incómodo, ¿saben? Es incómodo, la verdad. Hay que decirlo. Que se lleven así de panas panas. No, eso es muy raro. Eso es muy de serie de televisión, nomás. Porque siempre está ese factor de que, por ejemplo, entre el vato y la mina no se dicen de si tienen nueva pareja y tal. Es como que, bueno, un poco raro, ¿no? Bienvenido, una minita me dice que está embarazada de mí y no sabe que... Bueno, Wilson. Hazte responsable, sinvergüenza, ¿no? Es tu hijo. Hazte responsable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alvin? Un saludo para ti. ¿Cómo te va? Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. ¿Qué tal, cha...? Ay, cuidado. Cuidado, chapí. No importa, porque de todas maneras, siempre es bueno calentar un poquito, ¿no? Y la reiniciada típica del día viene de maravilla, ¿no? Bueno, excusa es que diría un manquito, claro. Claro, obviamente. Buenas, Gamey, ¿qué tal, King's Lord? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, brother? Espero que bien. Espero que súper bien, brother. Gamey, ¿nos cuentas alguna historia? Ya va, déjame inventármela en la cabeza y ahorita las cuento, ¿ok? Corre. Perfecto. Está muy bien. Yo voy a acabar, ¿por qué no, la escopeta? ¿Por qué no juegas Black Ops 3? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo juego? Todo el tiempo estoy jugando Black Ops 3. ¡Carlos! Gracias por la donación, hermano. Yo también te quiero. Muchas gracias, brody. Gracias por ese super chat. Qué amable. Ah, creo que... Ya va. ¿Pero por qué se distorsiona cuando apunto aquí, pe? Qué raro. No entiendo por qué se distorsiona si la miras. No... Debe ser un efecto que tengo que cambiar o algo así, ¿no? Te quiero, Gainy, corazón rojo. También te quiero, Carlos. Ah, mira, si es de este lado, Carlitos. Vamos. Vamos. Perfecto. No logras el easter egg de Origins. Consejo. Te recomiendo que veas la partida, niño. ¿Te parece? Mira, aquí te voy a dar una cátedra de cómo jugar Origins, ¿no? Pela el oído. Para que aprendas bien. Pela el oído y la vista de una vez. Los ojos también. Hola, mi señor. Me fui a... Te fuiste a esquiar. Cuidado, ¿eh? Lo del esquiar me da un poquito de miedo. Epa, los likes no los he visto. Espero que se porten bien con los likes, ¿eh? Porque últimamente me están acribillando, ¿eh? Parece que les pido un pulmón de cuando... Cuando les digo que dejen like. Parece que les pido un órgano. Cuidado. Sí, reto sin quick revive, ¿no? Ah, ya voy, ya voy. Ya lo compro. Esta copeta que rara la precisión, ¿eh? La verdad. Bastante extraña. Ok, gracias por eso, Maxamo. Vámonos. Gaming, ¿tú los easter eggs te los aprendes o los anotas? Me los aprendo, pero... Aquí en Origins, por ejemplo, lo de los bastones sí lo tengo anotado. Porque es que nada, te vas a prender la tabla de hielo de memoria, no manches. No, tampoco así, ¿no? Tampoco tan freaky. Este año quiero ver series o películas. ¿Recomendaciones? ¿Series? No sé qué serie, pero series... Series yo creo que son mejores, ¿no? ¿Has tenido un sueño raro? No. Normal. O sea, todo el mundo supongo que sí, pero no que me acuerde. Yo no recuerdo mucho los sueños, ¿eh? Normal. O sea, creo que todo el mundo en su vida habrá tenido un sueño raro, ¿no? ¿Sabes? No te enteras, bro. Con esa pregunta genérica de NPC. ¡Vamos! Hola, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿Zombies? ¡Zombies! ¡Buentello! Gracias por la donación, hermano. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido, Buentello. Bienvenido, niño. A ver. Ok. Y el doble de puntos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Te recomiendo Alice in Borderlands, gran serie de zombies. ¿Cómo que de zombies? Yo vi la primera temporada y no había zombies. ¿Qué hablas? A ver, yo iba a ver la segunda temporada de esa serie, pero según las reseñas está bastante culebrilla, ¿eh? Leí por ahí. Entonces por eso no la vi. Hmm. Creo que ya me spoileaste la segunda temporada, ¿o qué? Me largo. Sí, no, no es de zombie. Yo la vi. ¿Sabes qué? ¿Es coreana o japonesa? No me acuerdo. ¿Coreana, no? ¿Coreana o japonesa? No sé. ¿Para cuándo Black Ops 1? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué tienes esa pantalla de carga en Origins en vez de las caras? Y no, porque eso debe ser de Plutonium. No tengo ni idea, hermano, ¿eh? Yo no cambio eso. O sea, por si acaso tenías dudas, yo no cambio eso. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Y los puntos, pues? Wow. Este tiene que ser el punto doble más lamentable de la historia, pa. ¡Ay! Calma, calma. Reventando el control, ¿eh? Bien. Perfecto. Reventando el control. ¿Aquí están las Claymore? Sí, las Claymore Otaku están aquí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Te laten? Si te laten, no te preocupes que las verás. No pasa nada, brody. Ok, ya tenemos el disco, pero la piedra no la hemos recogido. ¿Para cuándo un custom de World War por los viejos tiempos? Admite que no ves el canal, porfa, admítelo. O sea, por los viejos tiempos, dice, hace como 15 días, o no, como 10 días que subí un mapa de World War, ¿no? Dirás. A eso te refieres con viejos tiempos, ¿no? Admite que no ves el canal, admítelo. Admítelo. Cuidado, cuidado, te copié las Claymore. No importa, no importa, úsalas. Úsalas, bro. Ese es para todo el mundo, ese es el dominio público. Sangre de zombie, muy bien. Chicos, tengo ganas de tirar de caja, la verdad. Tengo ganitas, ¿qué opinan? No, mejor me compro el MP40, ¿va? Tenía muchas ganas de tirar de cajita, la verdad. Me provocó, pues, me provocó. Bien, perfecto. ¿Se puede hacer este easter egg en solo sin usar mods? No te enteras, brody. Claro que se puede. ¿Por qué no se va a poder, pues? Ay. Ay. Oh, la pieza, muy bien. ¿Por qué no se va a poder, pues? ¿Qué hablas? Perfecto. Una pregunta, ¿cuál es tu mapa favorito? Orígenes. Este mapa que estamos jugando ahorita. Josué Reyes, la serie de Star Wars de The Bad Batch. Ya está en la segunda temporada. Oye, hermano, gracias por la bomba. Yo no he visto ni la primera, ¿eh? Qué decepción, va. Soy un pésimo fan de Star Wars. Gracias, Josué. Pero esa no es animada. Es que animada, pienso que anime y no me late. Creo que me va a costar vela, ¿eh? Pero tendré que darle una oportunidad. Esa es la de Andor. La serie de Star Wars de The Bad Batch ya está en la segunda temporada. Gesto de Te Quiero, tono de piel medio. Yo también te quiero, brody. Yo también te quiero. Ok. Bueno, ya, ahora sí, ¿no? Me piro. Me piro hacia Juger. A ver, me largo. Episodio favorito de Star Wars. Película favorita, dices tú. Yo creo que el Imperio contraataca, bro. Vámonos. Vámonos. Me mandas un saludo. ¿Qué tal, Sauele? Saludos. ¿Qué pasó con la mina? Christopher, si quieres saber qué pasó con la mina de Tinder. A ver, regresa al directo, bro, por favor. No voy a estar repitiendo, pero ya. Todo bien. Dedicado para ti, Christopher. Es que me deseabas lo peor, pues bueno. Toma. Vamos. Uy, ese cabú me late, ¿eh? Lo agarro. Sí. Vamos. Qué buena este cabúm. Qué buena. Qué buena. Nos forramos de plática aquí, ¿eh? Hola, bro. No puedo estar en el segundo generador en Origins. Y estoy estancado cuando me sale el pan. Se recomendaciones. Ah, dices que no puedes pasar del segundo generador en Origins. No, hermano. Tienes que practicar entonces, bro. Si no puedes pasar del segundo generador es que todavía te cuesta, ¿no? Bueno, yo creo, y te lo voy a decir con el mejor, con las mejores vibras, de que Origins todavía no es para ti, ¿no? Primero practica con pueblito y ya. Después Origins. O sea, este mapa es para adultos, por favor. Este todavía no se te da, bro, D. Vamos. Ok. Mira, mira esos puntos. No, no, no. Ay. No, de verdad sí es el peor. Que me pongo muy nervioso aquí, ¿eh? Muy nerviosito. Vamos. Ahora sí. ¿Cuánto es que me matan comprando sugar? ¿Cuánto quieren apostar? Me matan comprando sugar. Que lo veo, ¿eh? Lo veo venir. No. Chicos, ronda 5 y ya vamos a comprar titán. Sí, señor. Súper preparados. ¡Juan Mancera! Gracias por la donación, Juanito. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. ¿Para qué sirve la piedra? Eso es para los morteros. Tienes que recogerla porque si no, no puedes hacer el easter egg. Titán. Juggernaut, pues. Me salió ese titán. ¿Me perdonas? Ok. Vamos a guardar la Claymore aquí. Para el Panzer, ¿no? ¿Qué? Las Claymore para el primer Panzer vienen de maravilla. Se las recomiendo 100%. Mira qué bonito. Sangre de zombie. Me largo. Me piro vampiro, pa. Ah, pero no voy a tener billete, pa. Quería usar esto para el generador, pero no vamos a tener platica. Vamos. ¿Qué te pires? Algún día hay que hacer easter egg puro balista, ¿no? Pero, uy, yo creo que ahí sí con equipo, gente. Porque me da terror. Ah, ¿qué tal, Edison? Voy a comer provecho. ¡Uf, provechito, brody! Bien, Miguel. ¿Logro de Buriet de mejorar en ronda 1? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esa tiene que ser una de las preguntas más... Voy a tener que hacer un corto de eso. Porque es que esa cosa me lo preguntan tanto de ese logro de Buriet. Ustedes los IPan mucho, comunidad. Así que voy a tener que hacerlo. Así como hice un corto el otro día de cómo tener más mapas en Black Ops 2. Porque la gente todavía no se lo cree. Vamos a tener que hacer ese logro que es una mantequilla. Pero, bueno, la gente es IPa mucho. Así que voy a fingir que es difícil. Voy a hacer que es difícil. Oye, tal, Borja. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas, niño? ¿Qué me cuentas? No, es que no puedes usar el banco. Eso es lo... Por eso es que la gente es IPa el logro ese de Buriet. Porque no puedes usar el banco. Pero no es tan complicado porque lo único que tienes que... Recuerda que el gigante de Buriet, mientras más lejos le des la bebida para que rompa una barrera, más puntos te da. Entonces, eso es lo único que tienes que hacer. Dásela desde lejos y ya, más nada. Y va sacando más puntos. ¿Cómo se consigue el tocadiscos en Origins? Ahí. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alan Rivera. Gracias, Alan. ¿Me puedes mandar un saludo, Gamey? Me divierte. Alan, muchas gracias por el apoyo, hermano. La verdad no puedo creer que te diviertas, pero... Gracias, papu. Gracias, bro. No revival. You are bleeding out. ¿Me puedes mandar un saludo, Gamey? Me diviertes. Gracias, papu. Gracias. No puedo creer que te divierta, de verdad. La neta patineta me sorprende que yo divierta a alguien, chicos. Lo digo de verdad, por eso. Cállate esa mantana, no importa. Please. Open the gateway. Vamos. ¿Y ese camuflaje? Sí, de la Claymore, ya sé. Está top. A mí me da risa y ya, pero luego la gente viene... Eh, Gamey, ¿sabías que ese personaje que sale en la Claymore no es una minita? Me engañaste yo. Nunca dije que fuera una minita, perdón. Ni siquiera sabía. Y es como que... Ok. ¿Qué andas viendo, Pijín, para darte cuenta de eso? ¿Cómo te diste cuenta de eso, niño? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo? Ey, el escudo. No, no, no. Hay que recoger el escudo ya, ¿no? Eh, Gamey, dime un consejo para hacer el paso a los morteros en solo. Hermanito, pero mira. Pélalo y... A ver. Papu, Papu. Préstame atención, por favor. ¿Ok? Préstame atención un segundo. Estoy ahorita en directo. Voy a tener que hacer ese paso. ¿No crees que la mejor manera es que lo veas? O sea, con una ayuda visual. Digo. Si ya lo estoy intentando hoy, pues. Y si no quieres ver el directo, pues puedes ver uno de los 40, 50 directos que he hecho de... De briñas. O sea, yo digo, ¿no? Digo. Pero si aún así no quieres porque tienes cosas que hacer, pues ve a mi canal secundario que está en la descripción. Y ahí te subí un pequeño consejo para hacer rápido a los morteros. Por si no tienes paciencia, pues. Por si te quieres ir a ver TikToks. O sea, todo está aquí ya, papá. Por favor. Tenemos un sistema automatizado aquí. ¿Qué, Miguel? ¿Madrid gana la 15 de esta temporada? No, no, no. Vamos a dejarle un poquito a los demás, ¿no? Vamos a dejar que el City, por ejemplo, gane la primera, ¿no? Digo. Humildad, chicos. Modo humilde del Madrid. Eh, ¿qué tal? ¿Estámino? ¿Me lo llevo también? ¿O todavía no? Hmm. Ah, no sé si llevármelo ya. Creo que no, mejor no. Yo creo que no. Regreso dentro de poco ya que tengo 2%. Dale, José. Hmm. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a hacer una cosa entonces. Vámonos, vámonos. Podremos ir recogiendo las piezas, ¿sí o qué? A ver, aquí no está eso. Vamos a darle al tanque. Aunque seguramente voy a terminar pasando de ronda. Ah, bueno. Claro, la pieza del escudo era buena idea, ¿no? Sí. La verdad. Ey, ey, ey. Sin vergüenza. Pero, pero, por favor. ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí? Por favor. O sea, ¿qué pasa con este señorito agresivo? Pues, ¿qué le pasa a usted, señor? ¿Usted por qué anda tan agresivo? Cuénteme. Dígame cómo es la cosa. Porque yo no entiendo. Ah, y maté a todos. No. Ok, no, no, no. Fuera de aquí. ¿Queda un solo zombie? Hay que tener mucho cuidado. No, quedan todavía. Ok. Fuera de aquí, ratón. Beat it, nerd. Beat it, nerd. ¿Estás jugando en plutonium? Sí, señor. Ya, un solo zombie. Está bien. Hola, el gaming. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás, brody? Bienvenido. Oye, ¿qué les pareció la torre del Herobrine? La de ayer. ¿Les gustó, Nelson Mandela? Hola, Ángel. ¿Para qué giren la manecilla a la pared? Porque eso es por el bastón eléctrico. A ver, la última vez que jugué. ¿Qué jugué Origins? Qué buena. Me caí como 10 veces aquí en este salto, ¿verdad? Me voy a caer otra vez. Yo también salté un poquito y todo aquí, ¿eh? Por favor, yo le puse un impulso extra para llegar. Vamos. Vamos. Uf. Ok, voy a aprovechar de hacer el generador, pa. Este ya estaba. Este no, no estaba. No, no, no. Vale. ¡Sangre de zombie! ¡A por ellos! Dale. Listo, listo. Vamos. ¿Qué? Para mí, tú eres el mejor de Call of Duty Zombie. No lo soy, Alvin, pero gracias. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se murió? ¡You can open the gateway to Gartha! Nadie le importa, Samantha. Nadie le importa. ¿Y por qué pasó de ronda, pa? ¡Qué guacho! ¡Qué guacho! Como ven, estamos trabajando ya en la pala de oro, ¿no? O sea, la conseguiremos pronto. ¿No te ha aplastado... ¿No te ha aplastado el gigante agarrando esa pieza? Creo que sí. Sí, creo que una vez me ha aplastado. Es que yo creo que he sido aplastado de todas las maneras posibles por el gigante. De todas. Y todavía me sigue aplastando, ¿eh? Gaming, hueles a limón. Gracias. Uy, voy a tener que comprarme una colonia, ¿eh? Una loción, como es que sea que se llame en sus países. Para la cita, ¿no? No podemos ir con este olor natural. Olor natural a gamer. No, no, no. Hay que oler rico. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vamos! Ouch. ¡Qué terror cuando te lanza ese gancho, pa! ¡Qué miedito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, wow, wow! No, no, no. Caboom no me sirve ahorita. Porque es que voy a pasar de ronde con el Panzer. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Voy por las... Voy por las Claymores. No, no, no. Esto está muy difícil, ¿eh? Este bro no se rinde. ¡Qué locura! Me compró el perfume del bicho. No, uno barato, ¿no? Voy a comprar uno de esos que rellenan con agua. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿No tienes el aim assist? No sé, bro. No lo sé. La verdad, yo no me fijo casi en eso, ¿eh? Ok, cómete esta, brody. ¡Cóme! ¡Ay, qué choo! ¿Vieron lo que me hizo? El Panzer como que hizo el amague, ¿no? ¡Hala! El Panzer como que hizo el amague. Me hizo el amague el ratón, ¿eh? Fue que se quedó atorado, pero me la aplicó, men. Digo, no, yo no voy para allá, bolote. Yo no caigo en esa Claymore. ¿Qué tal, gabito? Olor a Jugar. Ok, el escudo. El escudo. Yo creo que ya estos zombies se van a morir y se me alejo, puede ser. Ay, perdón, es que tengo un poquito de tos. Pinche Panzer se pasa. Sí, va. Está complicado ese Panzer Me largo Me piro, me piro Consejos para Prender el primer generador No, no Alexander, no seas malo, no, no creo No creo que te cueste, Alex Si te cuesta prender el primer generador No, no, no Bien Ahí está, perfecto ¿Tienes novia? No, no, no Para nada, estoy en el mercado, papu Güey, ¿qué onda con las minas? Si, ¿están top, no? ¿Están top o no? Si te gustan ¿Cómo se llama el mod de la nieve? No lo encuentro Eh, no, es algo así como Origins Reskin Se llama algo así No, se llama Origins Snow Origins Reskin, creo ¿De qué país eres, Gaiming? Ay, Toche, deja la homofobia, estúpida Pregunta bien y te respondo, ridícula Ok, la última pieza está por acá, ¿no? Vámonos Vámonos Bien ¿Me das un consejo? ¿Un consejo de qué? No lo vi Ah, mira, aquí está, ya tenemos todo ¡Qué maravilla! Qué bonito es lo bonito Muy bien A veces pienso que estoy loquito, ¿va? Digo unas cuantas cosas O sea, hablo tanta tontería que digo Estoy demente Estoy demente totalmente Soy muy tierna Muchas gracias, grandote Gracias, corazón Ojalá que me diga eso la mina en la cita, ¿no? Eh, ¿qué tal, Elmer? Bienvenido ¿Cómo andas del Kia? ¿Cómo ando del Kia? ¿Cómo? La esquizofrenia, ¿no? Debe ser parte de eso ¿Cómo te gustan las mujeres? Pues que sean minas y ya, ¿no? Nada más Nada más ¿Por qué se ve de esa forma las bebidas? Ya hay que cambiarlo, ¿no? Es un mod, hermano Pero ya hay que cambiarlo Ya aburre Vi uno que lo cambia por personajes de anime Pero es que luego no voy a saber cuál es cuál Qué perca es cuál Entonces, bueno Habría que comprobar eso, ¿no? Hay que revisar ¡Ojo! ¡Kevin Galeano! ¡Kevin! Gracias por la donación, hermano Bienvenido Hola, ¿y me le mandas un saludo a mi primo Fabián Que está viendo tu directo? Fabián, un saludito gigante para ti, hermano Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias Que Jugar va para arriba ¡Qué grande! ¡Qué crack! Boom, heel down, me voy Basta, Gabito Déjame en paz Déjame tranquilo No revival You are bleeding out Hola, Gaming Le mandas un saludo a mi primo Fabián Que está viendo tu directo Gracias por la donación, papu Muchas gracias Muchísimas gracias ¡Qué amable! ¡Qué bonito se ve como cae la pieza, ¿no? Está top, ¿ven? Pequeños detalles, pero se ve top, ¿no? ¿Por qué no es directo? No, si hago en Twitch, hermano Lo que pasa es que O sea, mi prioridad es YouTube Y Twitch es como mi casa de verano, ¿no? ¡Miguel Pacheco! Ojalá tuviera que hacer verano ¡Gracias, Miguel, por la donación! ¡Gracias, Miguelito! Muchas gracias, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos años tienes, carajo? ¡Ey, tranquilo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cuál es la obsesión por saber mi edad? ¿Qué pasa? Hola, Michael Un saludo para ti Vamos Eh, tengo 30, hermano Y de hecho, la minita con la que estoy hablando Está de mi edad Tiene 29, así que estamos ahí, ¿no? Melate chocolate La verdad Tiene 45, o sea, malo No me acribilles Espérate Quítate Y la pieza está aquí, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? Ah, para acá, para acá Se me va, eh Cuidado, se me van las ubicaciones Un saludo para ti ¡Eh! Pero si ya tengo ¿Qué me falta? Ah, falta el gramófono, ¿no? No me entero No me entero ¡Pela al oído! ¡Pela al oído! Sí, el gramófono y ya yo dije ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Sí, yo a saltacuna, ¿no? 30 y 29, ¿no? A saltacuna A ver, yo por ejemplo He llegado a salir alguna vez Con una mina mucho menor que yo Y no, la verdad, no No, no, no No me late, la verdad No me late Ay, miren un caso Yo una vez salí con ¡Kazuma Yagami! Gracias por la donación, Kazuma Yo una vez salí con una mina Que no sé, yo le daba como 8 años, ¿no? ¿Y sabes lo que me llegó a decir la tipa? O sea, eso fue hace como 2 años 2, 3 años La tipa me llegó a decir esto No, es que Lo que pasa es que yo todavía estoy muy joven Y quiero experimentar O sea, en pocas palabras Me dijo que quería probar con más vatos Porque todavía era joven Wow, o sea Pero voy a inventarme otra Así me dijo, men O sea, así me dijo literal Cuando me dijo eso ¡Oh! ¡Uzumaki Tarex! Muchas gracias, hermano Por esa flor Muchísimas gracias O sea, en pocas palabras Yo en el momento no lo pensé Pero después me puse a pensar Y dije La tipa me acaba de decir Que quiere ligar con un montón de gente Todavía porque es joven, ¿verdad? Y yo, wow, ok Qué bueno Qué bueno que salí de ahí Dije Qué bueno Qué bueno Creo que tomé la decisión correcta Me parece que no me equivoqué Sí, loco Así literal me dijo eso Ven, y como que Ah, bueno Está bien Está bien Chido tu cotorreo ¡Eh! La pieza, pa Ah, ya la tengo Ok, ya tengo la pieza Muy bien ¿Querés experimentar otras cosas? Mente abierta Sí, no Eso me iba a decir después Vamos a tener una relación abierta No, gracias Estoy bien Muchas gracias Y amable Me divertan tus videos de torre Y más si tienen todos los pers... ¡Eh, Alan! Muchas gracias, hermano Seguro te gustó la última, ¿no? Es lo más probable Es lo más probable ¿Cuál consideras que es la mejor arma de pared? Mira, para mí La mejor arma de pared Hermanito Brody Eh... No, ni idea, bro Déjame que me la invente ahorita Rápido Digan una cool, man Rápido, rápido Rápido ¡Eh, mira el gigante! ¿Entramos o qué? ¿O les da frío? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, la de 94, claro Y que la cuda dice Alejandra ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué gacho! ¡Qué gacho eres! ¡Eres muy gacho! ¡Eres muy gacho! Me aplasta el gigante Me aplasta, admítelo No, tres días Para pisar el gigante ese ¡Ojo! ¡Deykel Álvarez! Es normal sentir atracción No No, Deykel No, no, no No, Deykel Deykel Te vas para el Nether, pa Ve sacando boleto, papu Que el Nether Lo tiene garantizado Directito para el Nether Sin regreso, eh Eh... Porque... Ah, no me ha roto el escudo ya Rompe el escudo, pe Ah, no lo rompa No importa No importa La cuda hace menos daño Que la M1911 No, no lo sé yo, eh Con accesorios No creo Yo creo que la cuda Sí hace más daño ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué pieza recogemos ahorita? Muchachitos Creo que la siguiente ronda Va a nevar Activa el tanque No voy a poder recoger Las dos piezas Pero bueno, ni modo Ni modo Es normal sentir atracción Por mi abuela No, no, terrible 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 Directito para el Nether La Olimpia es la mejor, bro Seguro Alberto Sin Futuro Alberto Sin Futuro Gracias por renovar el miembro Alberto Gracias, hermano Te quiero Qué amable Qué locura tu apoyo, niño Gracias Aquí podemos acabar ya Porque esta pieza No lo mates al zombie Ok Muy bien Ve por la pieza que falta ¿Cuál pieza falta? No, no, te leí, rayos No alcancé a leerte como debía Con un demonio Me largo ¿Por qué cambió tanto tu voz Desde tus primeros videos a estos? Bueno, hay algo que se llama Pubertad, corazón No, pasé de ronda Porque pasé la pubertad Y mi voz cambió Es normal Es muy normal eso, brady ¿Para cuándo Torre de Chetos? No Uzumaki Gracias, Tarex Uzumaki Se puede jugar el DLC de Chronicles En PC3 No, hermano Obviamente Chronicles No salió para PC3 Porque O sea, se vería igual Que los mapas que ya están ahí Pues No, no, no Obvio no Pero antes hablabas como hombre ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ubícate, ridículo ¿Cómo que antes? ¿Cómo que antes? Voy a dejar esta para el final Porque esta es la fácil ¿Cómo que antes? Discúlpate ¿Oíste? Discúlpate Vamos Yo creo que tú no has visto Mis primeros videos ¿No? Que hablaba con un pánico brutal Bueno, salí con el micrófono De Rock Band ¿Eh? Claro, porque es que yo Mis primeros videos No tenía confianza Hablando en solo, pues O sea, yo no era esquizofrénico ¿Se puede jugar al DLC Chronicles en A3? No, no se puede, bro Como te dije No se puede O sea, yo Yo no me sentía cómodo Hablando conmigo mismo Entonces es normal Que me sintiera incómodo ¿No? De De comentar los primeros videos Me daba pena, bro Corre Ahora sí Ya tú sufres de esquizofrenia Y hablas contigo mismo Todo el tiempo Pues bueno Te notarás muy bien ¿No? Desde el principio ¿Qué tal, Leonardo? Me daba mucha vergüenza Grabar los primeros videos Te lo juro Es que era Era una sensación extraña De sentir que le hablo a la pared Como que rayos Un poco incómodo Pero ya Me fui acostumbrando Y bueno, lo hacía de chill ¿No? ¡Oscar Torre! Claro que te recuerdo Oscar, bienvenido hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vaina? Hola, me recuerdas agitar la mano Sí, te recuerdo hermano ¿Cómo está? ¿Cómo está la vaina? Cuénteme Sí, soy de Venezuela, papi Soy de Maracaba ¿Dónde soy vos? Vamos a buscar la pieza de fuego Y ya No vamos mal En cuanto a las piezas Pero ya debería tener un bastón ¿No? ¿Qué? No viene el gigante ¡Vámonos! En Chronicles 2 van a meter ¿Te imaginas que en Pueblo? Pero mira Tú dices En Chronicles 2 van a meter Pueblo ¿No? Tú te imaginas Pueblo en Cold War No sería lo mismo, pa No sería lo mismo Porque con mejora de campo y tal No, con todos los perks ahí No, no, no Se vuelve muy mantequilla ¿Sabes? Por eso tiene que ser un nuevo juego Que sea un poquito más difícil Que Cold War quizás Y ahí sería Adecuado para Chronicles Tu primer Sí, yo sé que mi primer video Es de FIFA Yo lo sé Yo lo sé A mucha honra, papu Igual, eh A mucha honra Perdió el real Aquí no hablamos de fútbol Aquí no nos gusta el fútbol Aquí no nos gusta el anime Aquí no nos gusta Chinguekin o Koking Ay Cuidado Cuidado Muy bien Ya tenemos todo Qué maravilla Gaming sin chicle en Origins What the fuck Ay Dicho Yo creo que Bueno, no lo sé No tengo los números exactos Pero yo creo que yo he hecho Este easter egg en Black Ops 2 Muchas veces, ¿no? Sí Yo creo que debo estar parecido A Black Ops 3 Más o menos Más o menos Van a sacar Black Ops 2 remake Lo vi en un video De FNF Sí, ¿no? Confirma U Está confirmado En la pieza Gracias Qué amable Qué amable Muchas gracias El gaming que recomienda Easter Egg de Revelation ¿Qué recomiendo? Disfruta, ¿no? Gózalo Gózalo Pasa la pipa ahí Eso es lo más importante Oscar Torres ¿Cuántos mapas hay en el Call of Duty World War 2? Bueno Mira Bro, gracias por la donación Lo que pasa es que en World War 2 Zombies Hay un DLC que se llama El Camino de la Tortura Que son tres mapas en uno Pues tú los puedes jugar En ese modo Camino de la Tortura Pero también los puedes jugar Por separados Como mapas de supervivencia Y puedes hacerte la ronda que quieras Va a ser un textazo Lo que va a decir Pero A ver, tienes The Final Reich Grustenhaus La orilla más oscura El Trono Sombrío ¿Cuántos mapas hay en el Call of Duty WW2? Ahí van cinco mapas Y los tres de supervivencia O ocho mapas O sea, World War 2 tiene ocho mapas Cuidado, ¿eh? Cuidado que World War 2 Tiene más contenido que Cold War, ¿eh? Cuidado Cuidadito, ¿eh? Pónganse las pilas Ay Me tocó el cable del control El pie Pensé que era una cucaracha o algo Pela al oído Bien Peor cut zombie Vanguard La vanguardia Me quedé sin voz La vanguardia es el peor cut de la historia La vanguardia Vale Vamos Pela al oído Pela al oído Voy a llamar al tanque El tanque Si lo llamo de aquí Me sale gratis Para montarme después, ¿verdad? Creo Creo que sí ¿Es muy seco el vanguardia? Claro ¿Para cuándo la boda? Yo quiero ser el padrino Bueno, a ver Estoy hablando Llevo dos días hablando con la minita ¿No? No nos adelantemos poco a poco, ¿no? Poco a poco Poquito a poquito ¿Cuál es el Call of Duty con más mapas? O sea, mapas originales Sin contar customs Este Este tiene 14 Ah, no, perdón Este no Este es Black Ops 2 Black Ops 3 Tiene 14 A ver, ustedes saben que yo soy un disco rayado ¿Cuántas veces les he dicho que Black Ops 4 Que Black Ops 3 tiene 14 mapas? Yo soy un disco rayado De tanto que se los digo Ya se les queda en la memoria Yo los adoctrino ¿Sí o no? Igual ¿Cuántas veces les he dicho que el DLC más vendido de la historia del 2017 fue Crónicos? Un montón de veces Tanto que se los repito Ya se les queda ¿Sí o no? Yo los voy adoctrinando y tal Señor Gaming ¿Cuándo harías un custom map con juegos de armas como en los viejos tiempos? Normalmente no hago ya juegos de armas porque Como son tan básicos Pues prefiero un mapa que tenga easter egg o tal Pero de vez en cuando Puede que le dé un juego de armas por ahí travieso, ¿no? No me rehúso a hacerlo nunca más Vámonos, ahora sí Me piro ¿En quién te inspiraste para ser youtuber? Ahí yo veía mucho Willyrex Vegeta Y Richard Betacode Esos tres veía mucho antes de comprar mi primera capturadora Ya cuando compré mi primera capturadora Veía mucho Doctor Apoyo de FIFA O sea, esos son los canales que más veía Ok, pendientes Por favor Richard Betacode me encantaba Porque él hacía let's plays de cualquier videojuego Era muy top eso Creo que yo ahorita no Yo ahorita hace directos en Facebook, ¿no? Hola, Wenning Un saludo Vamos Perfecto Vale la pena comprar Crónicos de 2023 No, no vale la pena Imagínate que avergüenza No, este gigante me venía al pelo, pa Ay, ay, ay Ya no me destruye Ay, ahora llego, pero nunca Bueno, no importa No pasó nada Vamos a hacer el bastón eléctrico Oscar Torres ¿Cómo desbloqueó los demás mapas de World War 2? De Wawatu Porque dije Wawatu Eh, comprando, hermano Tienes que comprarlo Pagándote de la mula Sacando el billete, la plata, el dinero Los cobre Tienes que comprarlo, hermano Y como desbloqueo los demás mapas de Cod www Sí, no, no, es que desbloquear mapas no es así que metiendo un código a los GTA Hay que, hay que comprarlos, bro Ese es el problema ¿Me recomiendas comprarme el Season Pass de Black Ops 3 en Steam y por qué? Ah, bueno, cuidado, eh Justifique su respuesta, me dicen ahora Justifique su respuesta, me dicen Increíble, eh O sea, te lo recomiendo porque me da la gana que te lo compres Puedo traer nada más Cómpratele ya porque me da la gana, pues Si no te quiero dar una razón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no quiero? Vamos No te quiero dar una razón, pues no quiero Ando rebelde ¿Cómo pagaste el tanque? No, Kevin, si gasté O sea, yo pagué 500 para llamar al tanque a esa zona O sea, no es un truco eso Lo único que haces es que lo llamas y ya, es lo mismo Técnicamente te estás ahorrando 500 puntos Porque si lo llamas desde allá Tendrías que pagar otros 500 Pero si le das al interruptor Ya no tienes que pagar cuando regrese Ya se viene otro corto Para cuando no tenga nada que subir de corto Ya tenemos un trucazo ahí Haz esto siempre que juegues Origins Y pongo la Claymore en la miniatura como siempre ¿Por qué odias el Vanguard? Aguanta, aguanta, aguanta Eso es bait, ¿no? ¿Qué venía a hacer aquí? Se me fue el avión Ya, ya, la pieza Vamos a buscar ya la pieza Se me fue el avión, eh, perdonen Dije que porque odio Vanguard Dice como si fuera muy chido ese juego, ¿no? Deja el bait, papu Deja el bait Bien The Ancients Pero les juro que la Claymore Cuando sale la miniatura de los cortos No es a propósito, eh De verdad, es por accidente Porque los cortos Yo no elijo cuál va a ser la portada del video, ¿no? Lo elige YouTube Entonces creo que a YouTube le gusta Le gusta la Claymore, ¿ven? Y siempre lo elige A YouTube le encanta eso ¿Qué me incomodo al Estradition of Evil en solo? Con un mod nada más Ahí está Solo con un mod A ver, técnicamente Si, por ejemplo, es para marcadores Cuando atrapas a Shadowman Ya ahí terminaría el Easter Egg en solo ¿Y resistencia plus? Ya va que no tengo cobre No tengo plata No tengo plata, mijo ¿Cómo queréis que los compren? ¿Qué tal, Lengs? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy desde tus inicios, mi bro Mentira, no me engañes No me mientas, corazón ¿Cómo que desde mis inicios? Desde mis inicios con FIFA y sin comentario Increíble ¿Qué tal, Franshu? Oiga, loca Ay, ¿qué te pasa, ridículo? ¿Qué te pasa? ¿Alguien para jugar? Black Coast 3 para hacer el Easter Egg Will está buscando gente, chicos ¿Alguien quiere jugar con él? ¿Alguien le interesa? Me largo ¿Cómo activo el Pack a Punch en Setsubo Onoshima? Poco random las preguntas de Atlas, ¿no? Primera pregunta ¿Cómo hago el Easter Egg y Shadows en solo? Segunda ¿Cómo activo el Pack a Punch en Setsubo Onoshima? Hmm, bastante peculiar tus preguntas, ¿no? Curioso, Atlas Ah, tiene que volver uno a Twitch es historia Claro, porque al video este de Ibai Loco, pero no es lo mismo que juegue Ibai Rubius Ahora un Play de Grefg A nosotros que somos unos nonames No, no es lo mismo No es lo mismo, Franshu Sé honesto No es lo mismo Tú y yo nada más que quedamos Hola Juan Sebastián Vámonos Podrías hacer un tuto para descargar Plutonium de Blacks 2 Emanuel, lo que pasa es que el tema de De tutoriales de Plutonium me da miedito, pa Yair, ¿qué tal? Bienvenido Yair, una pregunta Que tú nos contaste la otra vez que tenías un hijo ya ¿Quién es la mamá? Cuenta el chisme bien, ¿no? Que nos quedamos con la duda, men Estábamos chismeando el otro día y no supimos bien ¿Quién es la mamá? Cuéntanos, fue Cuéntanos, fue ¿Qué opinas del Call of Duty Infinite Warfare Zombies? No, pero es Infinite Warfare, hermano No es Infinity War Esa es la película de Marvel, Infinity War No es lo mismo El gramófono, supongo que la siguiente que haremos es la de viento, ¿no? Así que vámonos por acá Hola, Cruz Hola, Watermelon ¿Qué tal, Dex Kray? ¿Es Sofía Vergara? ¿Qué? No tengo un hijo Voy a tener un hijo y la conocí en mi trabajo hace unos meses Oye, Yair, pero... ¡Ay, Yair! No me digas eso ¿Qué vas a hacer papá? ¿Con cuántos años tienes tú? ¿21 años ya? ¡Qué locura! Mira la vaina Yair va a ser papá ya ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Yair! ¡Ojo, Gilmar! ¡Gracias por tu miembro! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Gilmar! ¡Muchas gracias! ¿Qué opinas de World War 2 Zombies? A mí me gusta Pero yo sé que World War 2 es un juego incomprendido, ¿no? No a todo el mundo le va a la tera y no importa No pasa nada 1-3 ¿Qué ha pasado? ¿Eso funcionó? Creo que lo funcionó ¿Tú ves la Kings League? Sí, sí, sí Sí lo estaba viendo hoy Vi el partido de Ibai Y vi el partido de... Del Degref 3-5-7 2-4-6 ¡Vamos! ¡Hola, Franco! ¡Holy! ¡No funcionó! El Enigma Eso del Enigma no es un jugador de verdad Eso lo hizo el piqué nada más para los ratings Pero es que estoy segurísimo, pa Segurísimo, ¿no? ¿Dónde puedo cavar para encontrar más espacios en las bebidas? Ah, no, es que son muchas ubicaciones Me encanta el emoji Son muchas ubicaciones, loco Entonces no me las sé todas Yo me hice como 4 o 5 nada más Te recomiendo que vayas dando vueltas por todo el mapa lo más rápido que puedas y ya No me las sé todas, ¿eh? Ahorita te muestro una que suele ser la más básica A ver Sí, por el físico decían que era Isco Pero Igual tú te imaginas jugar así todo tapado a la cara, sofocado Eso debe ser horrible, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, creo Vamos a dejarlo ahí ¿Qué tal, Julián? Bienvenido, hermano ¿Cómo ves el equipo de Ibai? Hoy jugar un poco más como equipo, hoy sí Oye, y el Sichero este de Venezuela La está rompiendo, Gabriel Sichero Aparte yo lo El Aminotinto, él era De lo más decente que teníamos de lateral No jugaba de central El central era el hermano Me emociona eso Yo apoyo al equipo de Ibai A por sí, nos vamos Vamos Se está laggeando No sea malo, Vicky No sea malo Sea malo Dígame que no es verdad, por favor Ey, una pregunta ¿Se... se... se... no, no se completó Me falta mover una perilla Y no sé cuál es Rayos ¿ExoZombie es bueno? Estás loco, Edgar Estás loco Se te fue, papu, ¿eh? ExoZombie no es bueno ExoZombie está bien gacho Está bien gacho No, Adoni Yo creo que son más de 15 ubicaciones Yo creo que son unos 20 y pico, ¿eh? Creo A ver, esta de la iglesia está bien puesta ahí ya No me falta ARAPE ARAPE, causa Vamos ¿Por qué en Twitch siempre se ve mejor el directo que aquí en PC? ¿Cómo que aquí en PC, Kroos? Tú dices aquí en YouTube, ¿no? No, yo creo que Twitch La calidad de los directos Sí... Sí la pone mejor Sí la renderiza mejor Eso ya es algo de los servidores de ellos, ¿no? Ni modo, gente Nuestra casa es YouTube Aunque esté todo pixeleado, ¿no? Voy a ponerme un juego de cartas Para que no se pixelen los directos ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ya está listo! ¡Qué bobo! Ya estaba hecho, men Ay, perdí tiempo del speedrun ¿Qué tal, Host? Vamos Bueno, ahorita que estoy jugando el de Marvel Midnight Suns Ese sí lo podría hacer en directo Y ese sí no se pixelea, men Porque ahí están ahí casi en movimiento Aguanta, aguanta Aquí tenemos aquí al señor Alan Dice La torre de Herobrine estuvo tensa por el pan Sí, ven Pero estuvo un poco raro que me dio todos los perks Creo que el próximo Voy a intentar que el próximo directo de Transit En Black Ops 2 ¿Dónde más, no? Sea con gente Voy a intentarlo, ¿ok? Vamos a ver Vamos a ver si se puede Esperemos Confío en ustedes, chicos, chicos En mi equipo que me acompañe ¿Ten 1 al 10? ¿Cómo me pondrías? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué sentido, pues? Un poco rara tu pregunta, ¿no, brody? Un poquito rara tu pregunta Perdona que te lo diga Muy bien ¿World War 2 es infravalorado o es peor que ExoZombie? No, ExoZombie O sea, Vanguard y ExoZombie son los peor que hay A ver si te enteras Ay, eso estaba bien Uy No Y de hecho la siguiente solo moverla una vez y ya, ¿no? Sí Listo Los vamos Fuga Está hecho Bien Me largo ¿Qué compraste con tu primer sueldo de YouTube? Una casa a mi mamá, ¿no? La típica que dicen los futbolistas, ¿no? ¿Y tú crees que mi primer sueldo qué fue, pues? Sí, cara Gané como un dólar, men Centavos de dólar ¿Le disparaste? ¡Claro! Obvio ¿No viste? Desde la típica respuesta de futbolistas Ah, le compré una casa a mi mamá Hola, Matías Un saludo, hermano Sí, nada De verdad Mi primer pago fue a través de una cosa que tenía Nintendo Que era un programa para poder subir videos de ahí Y me pagaron como .30 centavos de dólares Fue lo primero que llegué a recibir No sé qué habrá pasado con eso Nunca lo intenté retirar, ¿no? ¿Ya viste los likes? No los he visto ¿Cómo la ves? No he visto los likes Vamos Vamos a ir activando esto Ay, no me gusta quedarme sin bastón Pero bueno No pasa nada No importa Ya tenemos uno Vamos, vamos, vamos Y miga, hay un bug de duplicación de bastones No, es que a mí no me gusta eso, hermano Yo nunca hago bugs de duplicar bastones ni nada No me parece top Igual, entre ahí se entra con el chicle de automedicación Puedes duplicar los arcos Pero no me gusta eso No lo hago Me late Si lo llegamos a utilizar alguna vez fue por accidente Porque nos pasó y ya ¿Para cuándo es la batalla final del parkour del mapa de Cyberpunk? Wow, Alan, no me acordaba de eso O sea, malo, ahorita no Chicos, ¿qué hago? ¿El de fuego? Es que tiene que venir el gigante No, qué pesadilla con el gigante Voy a hacer el de fuego ya, ni modo ¿Ya qué más? Vamos a darle Ahorita adentro y ya Es el primer directo tuyo que veo ¿Qué tal, María? Todo bien Todo fino ¿De qué trata el easter egg? De armar los bastones Y abrir las puertas de Agartha Para liberar a la niña llorona A la niña pesadilla esta Hola, que me estoy enamorado de ti en secreto Bueno, ya lo dijiste igual, ¿no? No sé qué decirte al respecto No estoy interesado, lo lamento Lo lamento No, bateo para tu equipo, corazón Vámonos Vámonos Amor, Origins fue mi primer easter egg Una maravilla Una belleza Pero a ver, Origins obviamente podría ser mucho mejor Yo creo que algo que le faltó a este mapa Sí tiene easter egg secundario Pero no mucho O sea, le podrían haber puesto más easter egg secundario, ¿no? Obvio ¿Qué piedra tienes? Crap No, voy por la de fuego Voy por la de fuego No pasa nada No hay problema ¡Vámonos! ¡Curre! Me largo Gaming, es verdad que amas Valencia ¿Valencia? Yo no amo Valencia Ni Valencia de España Ni Valencia de Venezuela Claro que no Al contrario ¡No! Creo que odio Valencia No puede ser No puede ser No puede ser Me piro Le falta un mejor sistema de movilidad Bueno Tampoco es tan grande el mapa, ¿no? Supongo que no es necesario Pero bueno, cada quien Oye Gaming El drone no es importante Es importante porque es del easter egg Si no lo usa No vas a poder Completar la misión principal Perdón Gaming, importante preguntar No pasa nada, Alan No hay problema No pasa nada A ver, al menos no es como El Panatlas que me pone a parir Preguntándome en un directo de Origins Que cómo hace el Pakaponche En Zetsubou, ¿no? Imagínate, imagínate Me pone a parir totalmente Con esa pregunta aquí Hola, Juan O sea, ¿cómo me oriento Si quiera con esa pregunta? A ver, visualízate Que estás mirando el Pakaponche En Zetsubou Tienes que abrir las puertas Que están dentro del búnker Y ya Así la encuentras Ay, perdón por la tos Ay Ay Perdón por esa tos Perdón Perdón por esa tos Bastante incómoda Hola, Juan ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Robocop ¿Qué harás sudando? ¿Qué harás sudando? ¿Qué harás sudando? ¿Quieres una manzana? La neta, no, hermano Yo manzana el juguito Nada más, eh Que yo me como una marzana ¿Quién me como una manzana? No Dale, atla Deja el bait, pelotudo Que no te la crees ni vos Deja el bait Atalas Una pregunta, Atalas Pero una pregunta de verdad ¿Tú me has mentido? Yo creo que tú me has mentido, eh Porque tú me dijiste que tenías un récord en tal mapa Y ahora que me estás preguntando Que cómo activar el Pakaponche en Zetsubou no Shima Creo que me estás engañando, ¿verdad? Yo no creo que una persona que según tenga un récord de... De un easter egg Spirron No sepa activar el Pakaponche en Zetsubou No me la creo, la verdad No me la creo, eh Sospechoso, eh Hmm Me voy a poner modo detective Pikachu, eh Sospechoso, la verdad Atrás de Herbikashi Terrible Terrible Corre Te gustaría empezar a hacer guías Tipo guías desde... Eh... Bueno No sé, es que me va a dar flojera Como dije, yo tengo una guía de Goroth Krobi que no subí Lo que voy a hacer de Goroth Krobi para que se me haga más divertido Lo voy a grabar próximamente para este canal Voy a subir 5 consejos potentes para el easter egg de Goroth Krobi Porque, o sea, chicos A ver Con toda la humildad del mundo Ustedes saben que yo soy pro en Goroth O sea, Goroth es mi mapa más que Origins Entonces, eso sí lo voy a subir Incluido el paso a las válvulas, obvio Porque ese yo sé que es bastante pesadilla Gaming, deja de dar cringe, por favor Hermano Si dejo de dar cringe Me quedo sin suscriptores Es parte de lo bonito del canal Dar cringe Juegas LOL Dios libre Ok, ya Pasamos a ronda, ¿no? Qué pesadilla con los gigantes Qué pesadilla, te lo juro, eh Lloro aquí Lloro, lloro Lloro, lloro, lloro ¿Sabías que en Black Ops 2 Hay un camuflaje comprable Que es el mismo de Origins Pero en vez de ser azul es verde Sí, yo sé que se podían comprar Pero de multi igual Es un camuflaje Toma Qué leche, ¿no? Qué top Muy buena Vamos Oh, ni siquiera había empezado a nevar Como tal Y me la dio ya Vienen los rateros Generador 5 A por ellos ¿Tiene Discord? No, el Discord está abandonado Ya, eso no sirve para nada Ese Discord Está abandonado Hay que crear uno nuevo Creo Falta el de la iglesia Sí Sí, señor ¿Qué parte del bastón de viento Te falta, Gaming? Me falta la de la iglesia Es que no he estado pendiente Esperando hasta que toque el de ahí Por eso Aguántala Ok De hecho, ahorita puede que venga, ¿no? Hay que estar pendiente Loco, me gustaría poder comprar El Stamin Up Serías tan amable, juego Quita Vamos Oh, no, bueno Y esta mantequilla Y esta mantequilla Que bien, que bien ¿Puedo compartir tu directo? Compártelo Ahí viene Muy bien Compártelo Sí, cara Compártelo Ah, mándame un saludo, Gaming No seas malo Si soy malo, William ¿Cómo la ves? No te quiero saludar ¿Qué tal? Hoy vengo rebelde Hoy me dije Hoy me levanté y dije No quiero saludar a William A ver ¿Cómo la ves? Yo creo que es de este lado Es que no se alcanza A ver, está muy lejos Sí, es de este lado Confirma, Gray No, no, no Aguanta, aguanta Ay, no veo bien por la Ahí está No, increíble Cómo lo abrí Increíble Aguanten, papus No pasa de ronda Ay, me dio la pieza ahí Me dio la pieza ahí Creo Ay Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Que me dio la pieza ahí Rápido Saludos ¿Qué prefieres? ¿Origin remake o el de Black Ops 2? No, los dos tienen lo suyo, hermano Los dos me gustan Pero para directo Siento que se pone más chido Aquí en el de B2 Vamos Ok Bueno Chicos, chicos Ahora sí Mira Si me apuras Diría que es mejor Que vaya a cambiar El bastón de una vez ¿Qué opinan? Sí, voy a cambiar el bastón Es que el de fuego Es mejor dejarlo para el final Para usar esas kills Para llenar Vamos Dos piezas en uno increíble God ¿Cuál es el bastón más divertido? Para mí el de fuego En Black Ops 3 Es divertido Porque disparamos mucho más rápido Pareciera que fuera Como automático y tal Ahí está Me hiciste ¿Qué mente? Me hiciste parecido a Stefano En sus gameplays Ok Está bien Oye, mira Te voy a pedir un favor Por favor Por favor Ese mensaje no se lo vayas a poner a Stefano Por favor A mí me da igual Pero no se lo vayas a poner a Stefano Porque es que Empiezas a crear una toxicidad Y que no, hermano Créeme No, no, no Por favor O sea, tú crees que eso es un halago Pero básicamente está diciendo Que somos clon O sea, eso no está chido No está chido La verdad Por favor Es como lo que decía el otro día Pa Que vienen Gaming Me gusta mucho tu contenido Me pareces mucho mejor que este otro Que es un idiota Que solo hace tal, tal, tal Es como que Hermano O sea, vato Puedes alabar a alguien Sin tener que tirarle al otro ¿Qué pedo? No, es que Gaming Para decirte que me gusta tu contenido Tengo que decirte que el otro es basura No, man O sea, obvio no Obvio no No, y yo lo he visto en otros lados, eh Yo he visto Tú sabes Es que hay una cosa Que yo he notado mucho aquí en internet Pa No me lo van a creer Pero hay gente Hay suscriptores Que les gusta estar en canales pequeños ¿Ok? ¿A qué me refiero? A ellos les gusta estar en canales Que como que combaten contra los grandes Porque eso me pasaba a mí Cuando mi canal era pequeño Venían muchos que decían No, Gaming Tú eres mejor que Joker Tal y tal y tal Cuando era pequeño Es como que Ellos se sienten como del pueblo, ¿no? Diciendo Bien, loco Estoy en un canal pequeño Donde me leen siempre Y este vato si es bueno, ¿no? Como el que tiene tantos suscriptores Que no me lee nunca Y, o sea Es muy Muy chistoso eso Porque en mi canal Me pasó Había un vato Que yo le había dado a un moderador Y todo Que según pensé Que era de confianza mío Y el vato me llegó a decir una vez Y ahí le quité el mod Ay, no Es que a mí no me gusta Ya tu canal, Gaming Porque es que me gusta Cuando éramos poquitos Ya no Porque no me lees Y yo ¿Eh? ¿En serio? ¿De verdad hay gente así? Dios mío Qué tóxico, loco Qué tóxico No, es que ya no me gusta Porque ya somos muchos Y no me lees Ya no Ya no soy Ya no soy tu prioridad Ya no soy tu amor Y así hay mucha gente O sea ¿Saben? Esa es la parte que yo me he dado cuenta De que yo tuve la suerte de De trabajarmelo todo ¿No? Lo de ir creciendo aquí en YouTube Entonces me he dado cuenta De esa transición que hay De cuando ya te vuelves grande Ya no te ponen esos halagos Sino que ya Ah, no Es que ya creciste, Gaming Perdón, eh Ya eres del imperio Ya tienes mucho Pero bueno Aquí tampoco necesito Suscriptores así ¿No? ¿Sí? Aguanta, aguanta El bastón ¿Qué pasa? No se va a buggear ¿Verdad? ¡Quita! Ok, todo bien Todo bien Vamos a manto Ahorita no Deja el texto Deja el textazo Déjalo Sí, en pocas palabras Quieren la atención Solo para ellos Exacto, exacto Exacto A ver Y ustedes saben que también Yo siempre he sido el tipo De youtuber Que a mí no me gusta Cuando me están halagando Tanto, ¿sabes? Que me dicen que eres el mejor en tal No me gusta O sea, me incomoda eso A mí no, no sé Me empalaga eso Que me quieran decir Que yo soy el mejor Y que No, es como que Bro, deja de decirme Que yo soy el mejor de tu vida No, no lo soy Tranquilo Tranquilo, ¿sabes? Tranquilo Me siento como si fuera La persona más bonita En tu mundo y tal No, bro No, no, no ¿Cuánto queda el Madrid? Aquí no se habla de fútbol ¡Julio González! Gracias por nueve meses ¡Julio! Gracias por nueve meses Dando el miembro, hermano ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Y Eduardo André Mi King Si tuvieras que hacer Un easter egg sin Joker ¿Cuál sería? Gorod u Origins Por cierto, feliz de ser La comunidad del mejor Gorod de Zombies Eduardo Eh, a ver Origins lo he hecho Pero con gente Que tuviera que hacer solo Supongo que prefiero Hacer este solo Pero en Black Ops 3, ¿no? Y con caramelos Con caramelito Porque soy manquito Epa, vamos a hacerlo De las orbes ya, ¿no? ¿Pesado? No, primero son los símbolos Después de las orbes Vamos, estoy un poco perdido ya Es que empiezo a dar vuelta Y me mareo Kimmy, te amo Eres lo mejor de mi vida O sea, Pablo ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Deja de ligarme, Pablito Deja de decirme Que soy lo más importante En tu vida Ah, Kimmy, no aguanta Yo no aguanto Estupida de estupida Bien Espera, ¿cómo que no aguanto? ¿No aguanto qué? ¿De qué hablas? Camilo ¿Qué pierdes, pues? No pierdes nada Ábrelo Opinión del chicharito Me da igual Me da las madres A ver Cuidado con la luz Cuidado con la luz Ok 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 Que te pires Que te pires Está mal, ¿verdad? Porque Ok Como las dos L Ay, voy a pasar Ay, la recarga Tres días para recargar Este papu, eh De verdad Ay, me salió Es que nosotros Los hombres No estamos acostumbrados A recibir cumplido Es que yo creo que eso No, no te creas, pa, eh No te creas Eso es que no, no, no Hay gente aquí En internet, papu Que le empiezas a decir Dos tres cumplidos Y se creen En la última Coca-Cola Del desierto, ¿no? Por favor, eh Pero es que, no sé A mí me da A mí me da mucha risa, loco Cuando yo veo gente así Que tiene Cierta cantidad de suscriptores Que, o sea Ni siquiera tiene Al menos, no sé 50.000 o 100.000, ¿no? Y ya hablan así Con un narcisismo Que dice ¿What? No, es que la persona Más narcisista Que yo he conocido en mi vida No, no es alguien Que yo siga Era un amigo de De Era un amigo De una chica Que yo apoyé Hace tiempo Que ella es buen pedo Se llama Jess, ¿no? Yo me acuerdo Que ella una vez Como que Estaba haciendo directo Y llegó un vato Que también era youtuber Que tenía como 1.000 suscriptores Y entonces le empiezan a decir Oye, me gustan tus videos Y el vato Ay, chicos Tranquilos Yo soy igual que ustedes Solo que tengo La virtud De Hacerlos reír Con mis videos Y yo cuando Cuando leí eso Dije Este vato ¿Qué pedo, güey? Tiene 1.000 suscriptores Y se cree ya ¿Qué dices? Me dio un cringe Total, eh Te lo juro Te lo juro, pa Me dio una pena ajena Brutal, eh ¿Qué tal, Harold? O sea, cuando Cuando leí eso A este vato, ven Salte un poco De cego, ¿no? Dios mío Y con 1.000 na' Imagino que cuando tuviera 10.000 o 100.000 No, no, no Una bestia, ¿no? Yo también te quiero, Dex Yo también te quiero Yo también Hice 2 kills en multi Hagan sus preguntas Que gran Yo también, hermano Por favor, eh Hace 3 kills seguidas Para mí es imposible, eh Me saqué una vez el UAV Hagan sus preguntas Hola, Tayman Un saludo Yo, por favor Yo celebro UAB ¿Qué tal, Diego? Juan, estoy intentándoselo Por primera vez Pero acabé de morir Después de 2 Uy, suele pasar, eh No pasa nada Te vas haciendo fuerte De las derrotas Aquí en Origins Créeme Sí funciona Sí, el UAV No maté ninguno igual, eh Así que, rayos Rayos Me voy a dormir Mañana tengo clases ¿Ya regresaron? Ah, ya regresan a clases ¿Verdad? Lo lamento, pa Ah, mira Alan, por ejemplo No regresa a clases todavía Ey, los que vuelven a clases Mi más sentido pésame, ¿no? Ay, ay, ay Se acabó la diversión, pa Ya está, ¿no? Bueno, el Franshu, por ejemplo Regresará por fin a clases ¿No? Ya era hora Ya era hora El sinvergüenza ese ¿Has probado las baleadas? No No, no, no Aquí yo no he visto restaurantes que venden baleadas Tampoco he buscado No te voy a mentir Yo celebro el enjambre con paquetes Ay, locario Igual, no No, no, no El paquete de ayuda para mí es imposible Esos son cinco bajas seguidas No, no, no No puedo Yo voy re mal en español Ay Ustedes, por ejemplo Cuando tienen estas vacaciones de diciembre Se les olvida Las materias en las que van ahí apretados Sí, da No creo que estén pensando ahí Y por dentro me imagino que dirán Ay, ay, ay Si mi familia se entera Que voy tronado en español Ay, ay, ay La que se viene ¿Qué tal, Ángel? Un saludo para ti Vamos Hola, Tyrone Hola, Ryter ¿Qué tal? Bienvenido ¿Eres gaming o gaming de zombies? No, o sea No, yo quiero que me quieras Yo quiero que me Ah, no quieres que te quieras Sino que quieres que te ame Ah, no, no, no No, 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 lo siento Yo no estoy en el mismo nivel que tú Lo lamento Yo voy a mi nivel Si no te sirve, bueno GG ¿Cómo puedo subir mis armas a nivel en Black Ops 3? Jugando ¿Cómo más, pues? Siécara Jugando, hijo Siécara Esa pregunta es bait Seguro que es bait ¿Tratarías de conseguir más de cuatro perks? Hay veces que leo Bueno, cuando hice el reto del Pack and Punch No sé por qué dije Pack and Punch Ahí lo conseguí como siete, ocho perks, ¿no? Depende Si la partida se hace larga, puedo tratar Pero no voy a estar forzándolo De que no Tengo que conseguir más perks Eres muy malo, pero eres mi favorito Me sirve, Jeremías Me sirve ¿Dónde te lo firmo? ¡Eduardo André! ¿Qué Call of Duty juega? Solo respuesta incorrecta Call of Duty Vanguard 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 ¿Qué número es este? Y será uno Chicos juegas Solo respuestas incorrectas Cara con calor 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 Gracias, bro ¡Qué amable! Listo, ya tenemos este Completau Ahora sería el de Hielo ¿Has otro video de Perco Arma? Sí, pero ¿qué? ¿Un mapa nuevo? Porque es que no han sacado otro Que yo sepa ¿Qué hace Reinaldo entrando ahorita Al multijugador de World War II? Reinaldo ya, ¿no? Quierete un poco ¿Ah, que cuántas veces he hecho Origins? Nah, ni idea No las cuento No las cuento Un montón igual Me gusta ¿Cómo hago? Porque me gusta Me late chocolate Me late Buenas noches, tío Gaming ¿Cómo estás? Muy bien, ST ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Tú qué onda? Buenas, Gaming Voy llegando Hola, Zoom Art Zoom Art ¿Qué tal? Y si hubiese salido Crónicos 2 en Black Ops 4 Hubiese sido mejor Cold War y Vanguard O sea, Black Ops 4 Es mejor que Cold War No sé qué hablas Black Ops 4 es mejor que Cold War Si esa era tu pregunta Ya te lo respondí Black Ops 4 es mejor que Cold War Lo dije Me dale madres Lo dije Black Ops 4 Es mejor que Cold War Repito 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 Oye, no he hecho la tarea Pero viendo tu directo Ah, bueno Perfecto, ¿no? No importa que no hagas la tereita No pasa nada Oye Cuando termine este easter egg Me recuerdan para responderle a la minita No, porque si no Perdemos la cita Cuidado Black Ops 4 es mejor que los dos sincrónicos Claro Es verdad eso, man Black Ops 4 es mejor juego que Cold War A ver Lo siento, pero es verdad Hay que decirlo ¿Tienes un setup gamer? No, man No, no, no Es humilde mi setup Ay, va a pasar de ronda, ¿verdad? Va a matar el bubo Lo teste Lloro si te truena, zombie Lloro Porque voy muy bien Control de Xbox Serios Puedo usar el de Xbox One O el de 360 Es lo mismo Respondele a la mina prioridades No, no importa Ya estamos hablando por Whatsapp No, así que ya seguro Vamos ¡Vamos! ¿Por qué paso? Vas por el paso ya Falta Speedcola Para la siguiente Para la siguiente lo compramos Por Whatsapp Sí, tengo PC5 9 y Blood le ganan Sí, 9 y Blood Le ganan a cualquier mapa de Cold War Sí Y el Titanic también, eh Hay que decirlo, man El Titanic Yo lo odiaba mucho Pero ya no Ahora lo amo Ahora soy fan del Titanic Pero a ver Yo me volví fan Porque lo jugué mucho ¿No? Eso que Dicen No, mira Hoy vi Un video de De un youtuber británico ¿No? De Elik Jadie Y dicen 2023 Y la gente todavía no sabe Que Zombies en Spaceland Es el mapa más infravalorado de la historia El vato habrá jugado a Spaceland Como tres veces en su vida Y dice eso O sea Terrible Pero claro Lo que pasa es que se repite como lorito Lo que escucha Hermano No me la creo Si lo ha jugado como tres veces Spaceland No me la creo Ojo 2B2K Hola Gaming ¿Cómo ponen los camos de oro en Plutonium? Cuidado con la luz A ver Yo Lo que Mira Les voy a Gracias por la donación Hermano O sea Yo me meto en el foro de VO2 Plutonium Mods Empiezo a bajar Y ya O sea Yo no busco ni nada Empiezo a bajar Y me encontré Y me encontré el camuflaje de oro ahí Listo Más nada Eso es todo Más nada Y Rama Gracias por renovar ese miembro Muchas gracias Rama Gracias Muchas muchas gracias Qué amable Rama Qué amable Qué locura Qué barbaridad Que vamos a armar Ahora sí El bastón Time for the kill Ya el oro Sí Este camuflaje de oro Ya huele un poquito igual Ya huele Hola Gaming ¿Cómo pones los camos de oro en Plutonium? Sí Y lo que dice la Donnie es verdad El Titanic yo creo que es un mapa de esos que o lo amas o lo odias Bueno pero también Origins ¿no? Origins también es un mapa así de que o lo amas o lo odias No hay un punto medio aquí tampoco No hay men Hacemos el de fuego No vamos a hacer el de hielo de una vez El de hielo y ya Por ejemplo Mapas que le caen bien a mucha gente ¿Cuáles serían? Yo creo que Kino del Totten es uno Kino no le O sea díganme a alguien que diga No Kino es lo peor No hay men Kino es un mapa que cae bien a todo el mundo ¿Cuál otro puede caer mal? Bueno set to bow Uf Yo creo que tiene más haters que Que fanático A ver qué frase dice Samantha No lo dijo No todavía no Porque ese es cuando mejore todos los bastones ¿Verdad? Every journey begins with a single step This Step one Vamos Moon Moon Claro Moon también Yo odio mucho Moon Como ustedes saben Lo detesto con todo mi kokoro But he couldn't He didn't know what to do Because he's a fucking dumbass ¿En qué? Black Ops 4 me lo compre Ahí está This Step one Ay Dios mío Qué pedazo de frase De verdad Chicos ¿Saben inglés no? ¿Escucharon esa frase? Every journey begins with a single step This Step one Get up Get up Verdad Pelos de punta Pelos de punta Sí señor Sí señor Qué maravilla ¿Para cuándo más patrol? Ande Ah ya va Que tengo esto dibujado aquí Me quedó feo el dibujito Es esta Está bien Loco De verdad Tengo que dejar de ser un ratillo Y compramos una impresora Para tener todo esto fino Ya Los pasos de easter egg Todo fino Todas mis tablitas impresas Imprimidas No no Calma Calma En donde te compraste el Loco 4 Te acabo de decir bobo Que en la tienda Perdón En la tienda de play ya Normal Aquí está el otro Perfecto Y Este sería las dos L's Vamos Está hecho Perfecto Perfecto Lo insultaba No 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 Es que para recordarle Le acabo de decir Y no me para ¿Cómo hago? Pela al oído Señor Gaming ¿Usted es religioso? No 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 Ni siquiera he hecho la confirmación De la primera comunión Imagínate Imprimidas es correcto ¿Eh chicos? Imprimidas es correcto A ver si aumentan Un poquito su léxico Chicos A ver si agarran Un diccionario De vez en cuando El casco Pero eso es al azar Eso es al azar Jimmy es cristiano Católico Yo fui creado católico Pero no No soy muy religioso Vamos ¿Cuándo jugarás Gorot Krovi? Mañana No porque Gorot Krovi Si lo hice hace poco Lo que pasa es que Por alguna razón Cuando entré a la pelea final Petó el directo Pero si lo hice Bueno vamos a hacer Las lápidas de polla Esta He did something Bien Quita Haz el escudo chicos Por favor Sí Obviamente Miren Impreso Imprimido E impreso Son correctos Pero Si tú dices imprimido La gente te va a mirar feo Pero miren Yo les aconsejo Lo siguiente A veces Si conocen a alguien Que se les pone así A corregir Digan imprimido Para que les corrija Y después le digan Cállese Que si es correcto También imprimido Y miren Sacan toda la cara Lo dejan Va a decir Que no puede ser No es posible No es posible No es posible Sí es verdad Que yo a Franshu Por ejemplo Si lo corrijo bastante Pero es que Franshu De repente viene Y entonces nos empieza A contar una palabra rara Y tú sabes que no Que no la sabe usar Entonces por eso A veces criticamos a Franshu Hay que hacerlo Porque se nota Que le acaba de leer Un libro de la uni Y entonces quiere usarla No puedo permitir eso Vamos Vamos Fuma No pis No pis No sabes Cotarricense No sabes Tico Me largo Listo A no le importas a mi Hola Matías Vais Que tal No Matías Vais No Matías Vile Listo Te dijeron Gaming Ay Alexi No lo permitas Métale una cachetada Ese ridículo Señor Gaming Hay una comunidad De Discord o Reddit Para colgar memes No No creo que Crearía un Reddit Muy poca gente lo usa Gaming Había mejorado dos bastones Y me morí Manquito Ay Franklin A ver si practicamos Un poquito más Franklin No Digo Digo Bien Que joda Franklin No te piques No te me aguites Vámonos Un saludo De Costa Saludos De Neras de Costa Rica Pura Vida Hola Sebastián Borrarás el directo No no lo borro Si lo borro Es porque termina en tragedia O porque se la guía Lo que sea No porque quiera Gente Me compro Origins O le regalo un amigo De Ryzen Comprate tu Origins Que vas a estar regalando Un amigo En 2023 Que se lo compre Él Dile Compréselo usted Gaming Quiero hacer Origins Con amigos Dale Franshu Consiguete amigos Y lo haces Consiguete amigos Si sabes contar No cuentes conmigo Vamos Vámonos Conmigo No cuentes Francisco Bien Jimmy ¿Te viste Jeffrey? Si la de la Mer Si la vi La he visto bastantes veces ¿Cómo pones esas paredes Con graffiti? No es que eso es el mod Que tengo ahorita De que pone como nieve En el mapa Por eso salen así Grafiteada Esa parte no me gusta tanto No Franshu Pero porque no hacemos Transit Transit si está Puede estar chévere Le decimos a Reinaldo Y a la rata Derby Oye De verdad El Erby Es una rata pelúa ¿Qué les dije De la torre de Cheto? Les dije que el vato Le iba a pasar ¿Y qué hizo? La pasó Increíble Que sinvergüenza De verdad Solo pasé Me molesta Increíble ¿Ese es el Erby Que tanto defienden ustedes? No puede ser No es posible Chicos Listo Listo De hecho si vieron La foto que subió Hoy en Twitter Yo dije que pasé La torre Pero hay gente Que no se dio cuenta De que no la pasé Era una broma ¿No vieron que Taché el nombre de Erby Y puse el gaming? Nadie se dio cuenta ¿Verdad? Uy Este felicitándome Y todo Que buena Hola Bruno ¿Cómo estás? ¿Cómo te va niño? ¿Cómo te va? Era bait Era bait ¿Por qué odias Tanto a Erby Harald? La de bromear Te la sabes La de tener amigos Y joder con ellos Te la sabes No te la sabes ¿No? Creo que no te la sabes La de ironía ¿No? ¿Qué pedo el Alan? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Alan? ¿Qué sucede con Alan? Sí entré Pero voy a volver Nada más porque Tuve dos semanas Que un poquito confuso Tu mensaje Alan No te voy a mentir Un poquito confuso ¿No? Pero entiendo Comprendo El bro falto El día que explicaron Sarcasmo creo No llego a esa clase Dale vamos por el bastón De fuego y ya Vámonos 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 Vas a pedir reembolso De tu cuenta De Fortnite Se puede ¿Pero qué? ¿Cuánto me darían? Yo se lo pido ¿A poco me regresan Los de todas las skins? Sí lo hago De una ¿Dónde le doy? Si me regresan En dinero De la tienda De Play Perfecto Porque quiero Comprarme muchos Juegos nuevos Que van a salir Este año El Resident Evil 4 Y ya no ¿Cuál otro? No si Resident Evil 4 Hasta puede que El de Harry Potter Me lo pille El de Howard's Legacy Este Puede que esté chido Puede ser Saludos hasta Paraguay Walter Solo de 3 skins Si lo devuelven En pavos no efectivos No de 3 skins Yo sé De hecho yo pedí Reembolso de una Por eso fue hace mil años Si el de Harry Puede estar interesante Y yo no soy fanático De Harry Potter Pero el juego se ve Se ve 2, 3 ¿No? No, 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 no Hall El de Son of the Forest Ese no papu No, ese está bien gacho Ese está bien gacho Ese sí no me lo compro Para vos ¿Cuál es la mejor canción secreta? Not ready to die Not ready to die Epa La 2 se viene en los rateros No, pero viene el Panzer Tiene el Panzerini A sabotear Me dedicas un Es god Es god Vamos Ya te lo dediqué José Sí, ese Jorge Dead Island 2 Claro, ese también Dead Island 2 Hay que comprarlo, men Ese puede que le demos En directo Con los amigos Voy a tratar de obligarlos A que se compren el Dead Island A ver si me funciona Pan, pan ¿Para qué onda el mapa Del que atrás de World War Con los panas? Pronto Nunca Algún día ¿Hoy qué cenamos? No, papu Hoy no se cena Nos estamos cuidando Para la cita Hay que bajar unos kilitas Oye, pero me sorprende, papu Porque Ayer comí como un puerco En el cine Y no aumenté nada Normal Me quedé igual de peso Qué chido, ¿no? Se siente como que le ganas A la vida Cuando comes un montón Y no aumentas de peso Va, dices Nice Nice Hoy se come cartón Hoy no se come nada Va, así toda voy a mimir ¿Qué fuiste a ver? La de Megan La del robot Dos, tres La parte final Se pone muy extraña Ya, pero Pero bueno Está entretenida Está curiosa Chévere ¡Ay! ¡Ah, bueno! Chicos, es Pit Cola, ¿eh? Ustedes me lo dijeron Me lo advirtieron Y yo no quise hacer No quise parar ¡Ojo, Maxen! Muchas gracias por esa donación, hermano ¡Bienvenido, niño! Agradezco mucho el apoyo Muchísimo ¡Qué amable! J, 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 J Aparte de que encontré La skin de las Claymore Encontré una animada Suculenta guiño Guiño Te deseo suerte aleatoria Feliz año Feliz noche ¿Cómo que suculenta? Voy a tener que checarla Oye, pero animada Puede ser, ¿eh? El jueves No, pero es que Loco, esa de Terrifier Yo no la voy a ir a ver Al cine La del payaso Porque yo estaba viendo La primera en Amazon Prime Y me pareció una película Que hicieron en una clase De cine ¡Oh, man! Ah, esa película La verdad, el presupuesto Nada, ¿eh? La hicieron como con 10 dólares Me piro ¡Nil! No me considero pro, Lupus La verdad, no Manquito, pero feliz Ahorita hacemos el... Ah, mira ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, nefasto? Ah, bueno Sangre de zombi Me largo Jimmy, gracias Te aprendí los primeros pasos Para jugar ¡Vamos! Bien ¿Me sirve? Me sirve eso ¡Mayor ronda! Aquí 50 En este Origin ¿El megáfono? No, no, no El megáfono ya está bien ahí ¿Por qué lo dices, fue? ¿Qué al Ikea? ¿Dónde está? Ya no importa ¿Me recomiendas comprarme Black Ops 3 Para Custom Maps En pleno 2023? Uy, no sé, bro Ya en 2023 Suena como que Uf, no sé Quizás para 2024 Sí Primeros pasos Tirar de chicle Hasta que salga Pero como ¡Vale! Claro Esos son los mejores Primeros pasos Que aprendes conmigo Claro Claro Tirar de chicle Como loco Hasta sacar Estás adicto Y ya Claro O el shopping Ahí estamos Muy bien Me piro Para 2025 Creo que en 2025 Si puede estar chévere Comprar el Black Ops 3 Otra vez Ahí sí Suena bien, ¿no? ¡Ferry Bill! Nunca Nunca ¡Ferry Bill! Nunca A ver Mira Sácame el tanque De mi vista Por favor, ¿eh? Quítamelo de encima Me distra... Ah, mira Qué rico eso Qué rico Qué maravilla Qué maravilla Otra sangre de zombie Claro Ya cuando esté buscando Los montículos Ni uno va a salir, ¿no? Cállese 11, 5, 9, 7 6 11, 5, 9 11, 5, 9, 7 11, 7, 6, 4 11, 7, 6, 4 11, 7, 6, 4 Lo que es que antes me salía más rápido Ahora me cuesta más ¿Por qué, pues? Qué raro Ya De largo Me piro ¿Voy a YouTube morado? No lo sé, Maxi Pregunta incómoda, ¿no? Porque no hemos hecho el paso De los morteros todavía Pregunta bastante Awkward Gracias a ti me hice el easter egg De transit Vamos, Eddy Vamos Esa sí se celebra, ¿eh? Se firma Epa Voy a tirar de caja Se los voy advirtiendo De una vez Pero Primero vamos por Speedcola Para que no vaya a ser El ridículo aquí Vamos Bastón favorito El Agua No Hielo Vamos Cuidado Que aquí a veces Se buggea esto Y te mata Aunque creo que te mata Es cuando la puerta Está cerrada, ¿verdad? Un poco raro eso Pedazo de bug Alex Andrés Patillo Gracias por esa donación, Alex Muchas gracias, hermano Te agradezco mucho Muchísimo No, no he visto los likes hoy De verdad Se los juro Ya fue gaming Adiós Nos vemos, chao Dale Nos vemos Pata Sorre lindo Toma Pala de oro Toma Pata Sorre lindo Listo Bastón de hielo Bastón de fuego Y Terek Sí, exacto Más o menos Algo así ¿Qué opinas De descargar el jugo pirata? Me parece que es lo peor del mundo Los piratas a prisión ¿No? Al bote ¿Qué tal, Alejandro? No, doble tiro No, no Por ahora no Porque es que me voy a caer Men, estoy seguro Que me voy a caer ahorita Así que mejor me espero Hasta el último momento Para recoger doble tiro Hola Mauclen Chicos, pero a ver Hay que decir una cosa Que es la realidad Hay que decirlo O sea Actualmente En 2023 Aquí en YouTube Se ve muy feo Lo de piratear juegos ya Muy feo se ve De hecho Por eso es que Les dije que también Cuando tú quieres piratear algo Te meten un Un strike O sea Te pueden tumbar un canal Por promover la piratería Bueno, para que sepan ¿No? Ay, qué pesadilla Los zombies Qué pesadilla Vámonos Vámonos ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauclen? ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo fino? Ya Está hecho Listo Bastones completados Por esa gente No tenemos Crónicos 2 Claro, chicos Cuando ustedes piratean Un juego de Play 1 Hacen que Treyarch No saque Crónicos 2 Terrible Hay que llorar Lloremos todos Por esas veces Que pirateaban Pepsiman en Play 1 No pudimos tener Crónicos Dejar a un pobre Activision ¿Algún custom de torre nuevo? No lo sé No he visto Hola, Noel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pum, 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 pum Hola, Wise Qué pesadilla King ¿Qué? ¿Hay alguien que se llama King Que está Spameando o qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te consideras un señor? No, Peace Me considero un chico Bastante joven Bastante joven Sí, ¿por qué preguntas? ¿Qué sucede? Pero Plutonium no es piratear Yo tengo el juego original, hermano Wiki Wina a los monos Yo tengo el juego original Yo no pirateo La razón por la que yo juego aquí Es porque es más seguro De los hackers Pero yo no tengo el juego pirateado Pum, 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 pum Ok No me sirve Qué rayos Qué demonios Yo tengo todos los Call of Duty O sea, los de Zombies comprado Jeff Cicito Gracias por la donación, Jeff Muchas gracias por ese Super Chat Qué amable Qué pedazo de crack Hola, Maximiliano Eh, hay que hacerle un mortero, ¿no? Basta ya No, pero esta caja aquí trae Ay 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 Qué gacha, de verdad Qué gacha El rico humillando al pobre No, porque a veces Algo te apasiona, de verdad Gastas en eso, ¿no? ¿Qué tal, Ezequiel? Para cuando custom de resbalón ¿Cuál es el custom de resbalón? ¿Cuál es ese? El año Pasé el año bien, Franco Con la familia Normal Mi plan de este año Es, no sé Una fiesta, quizás Para variar, ¿no? Para variar la tradición Voy a intentarlo Pero me va a costar, seguro ¿Tú qué estrategia usaste Para sacar el hétero oscuro En Cold War? Estrategia Pero es solo matay ya, hermano ¿Qué estrategia? Es divertirte ya Más nada Más nada No hay que usar estrategia Para conseguir bajas en zombies ¿No? Solo matay ya Una fiesta Ah, me falta este Quita Ahí, ahí, ahí Ya está, ya está, ya está Les tures Vamos a terminar esto entonces Me piro Me piro, me piro Bien Vamos Vamos Gaming, hay otro en YouTube Que tiene tu mismo nombre Pero con YouTube al final Es otro canal tuyo Obvio Es mi canal secundario El Gaming Channel YouTube 76 mil suscriptores Vamos Sí Suscríbete, Brody Es mi villano favorito Que sube cortos Hola, Martín Hola, Harold ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido Raquel Paredes, salud Ah, pero todavía Todavía le falta Ah, no, ya, ya Solo falta el de fuego ¿No? Sí, señor Sí, señor Un poco raro el eléctrico ¿No? Un poco rarito Ya basta Pero estos monos Buf, nos cambiaron la partida ya, eh Qué maravilla Mira Quita Otro por acá Listo Los vamos Voy a hacer los morteros primero Tranquilos Basta Calma, eh Basta La imaginación por los suelos Mande Tengo Uy, que te mejore Si tienes COVID, hermano ¿Cuál es más difícil? ¿La costré? ¿O el gen o exo-zombie? Exo-zombie Sí, exo-zombie, obvio A ver, de todas maneras En la costré Puede llegar a usar caramelo Aunque sea el gen ¿Me da suerte para mejorar? Sí, sí Que te recuperes, Martín No, suerte Pero trata de cuidarte, ¿no? No depende de la suerte, digo Trate de cuidarse bien Reposo y tal Y sobre todo Mascarilla por si acaso, ¿no? Para no infectar más gente, ¿no? Por si acaso, digo Listo Los morteros Apenas me doy cuenta De que ya no están No, sí tengo la tos todavía Pero el resto sí he mejorado Perdón a todo el chat Por el spam Pero me siento feliz Porque desde antes Quería donar a Gaming Porque me encanta mucho su directo No, Alan, tranquilo, Alan Te quiero, bro Gracias por el apoyo Tranquilo, Alan Tranquilo Todo bien Todo bien, Alan Vámonos Vámonos Gaming, ¿tú qué estrategia usaste Para sacar el... No, no, Fedy De verdad, eh Fedy, no, no, no Vieron, le acabo de responder Y no me para, eh No, sinvergüenza No puedo Así no puedo, Fedy Abro mi corazón Te doy una bonita respuesta Y no paras No, no, no Increíble, Fedy Increíble De verdad, eh Que alguien le diga algo A ese somber Por favor, eh No puede ser, Fedy Actualiza el directo Que lo tienes como 10 minutos atrás Vamos a tirar un mono ahí No sé Por probar A ver qué tal Oye, pero Me está dando tanta sangre de zombie Que parece gracioso Porque después no me va a dar ni una Seguro Vanta, vanta, vanta Huele a peligro aquí, eh Huele a peligro, pa Eduardo Recordatorio Para que le respondas A la mil Gracias, Eduardo Qué crack Me aseguraré de responderle a la minita Qué amable Muchas gracias, Eduardo Eh, muchas gracias Qué crack Qué pedazo de crack Increíble Quita Eh, como te ha matado de un golpe Pues aprovecha Listo Me largo Porque eres muy humilde Sí, la humildad va dentro de mí Vamos Les dures Volando por acá Y el double tap Te puedes esperar Recordatorio para le respondas A la minita Cara con calor 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 Qué crack ¿En qué bien tiene novia? No, no O sea, empecé a hablar con ella Bien, normal Pues, o sea No, no es que no lo quiero salar Mejor no hablo de eso Porque le voy a meter sal después Y me va a dar miedito Esta semana a salir Y no Me va a dar miedito No la voy a dejar plantar Eso no Ya no Ya he aprendido la lección Ahí está Perfecto Qué maravilla Qué maravilla Es que de verdad Mira dónde me puse Ay, no, no, no Tío No, tío Qué pasó Me está pegando desde allá arriba Creo, eh El retrasado Josué Mirá, es un Ercon Mobile Saludo No te lo puedo creer Josué Hijo de Fua No 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 Qué malvado No Alá Qué malvado Qué malvado Ay, ay, ay Qué malvado Ay, qué cruel Qué cruel es la vida a veces Uf Uf No, y lo peor es que Lo único que leí fue un vato que ponía ahí Adiós Twitch Qué pesadilla, men Qué pesadilla No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer O sea, todavía me faltaba Pero ya iba, no Iba volando No, no, no De verdad Wow Qué cruel De verdad Uf Eh, pero Dentro de lo que cabe Creo que esto es lo bonito de De Kaduti Zombies De antes Me iré a jugar Codmo Y saludos, crack Antes de recuperarse Era esto, bro Que se podía ir la partida En nada Pero ahorita, por ejemplo En Cold War Te caes Y aún así como que Bueno, no importa Tengo helicóptero Pasa nada Todavía tengo perks Aquí duele Aquí es doloroso Perdón, güey No la quise regar No, Josué No regaste nada No pasa nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Y ahora? No, hijo Esto qué dolor Y los monos Hermano Entre que tiraba Los monos Me mataban tres veces Ahí, olvídate No, pero es que No te lo puedo A ver No quiero entender Una cosa ¿De dónde me pegó El zombie que me mató Cuando tenía Todos los perros? Perdón, güey No lo quise regar O sea, cuando tenía Yugar, perdón O sea, el vato me pegó No entiendo ¿Por qué? No, no sé El ataque me dolió, eh Me dolió Quiero llorar, eh Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Pero en HD y 4K ¿Modo para tener Más de cuatro perros En Origin? ¿Soy manco? No importa ¿Para qué quiere más de cuatro? Con cuatro está bien No seas avaricioso A ver Modo Spirron activado Chicos No, no De verdad, eh La moral por el No, bueno Dale ridículo Vamos Chicos, por favor La única manera No, ya El gigante no pasó por aquí Qué desgracia Admítanlo Que ese fue uno de los fails Más dolorosos de la historia Admítanlo 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 en HD Lo único que me podría hacer sentir mejor Es que me salga la Mark II ahorita ¿Cómo va? Bien, Juan Pablo ¿Tú qué tal? ¿Tú qué on this? Hola Omar Daniel Bienvenido Fuera Fuera de aquí Nerte Lárgate ya Chicos, quiero llorar, eh Quiero llorar ¿Puedo? ¿Puedo llorar? ¿Puedo? ¿Puedo? Le di al generador del inicio No me acuerdo si le di Estoy intentando ir lo más rápido posible ahora Vamos No te atrevas, eh, sucio Ni se te ocurra Rata pelúa ¿Sí le di o no? ¿Sí le di o no? ¿No me perdiste por todo lo que te dije en la materia oscura? Sí, andabas con un textazo igual con la materia oscura de Coldware, ¿no? Andabas con un textazo ahí, hay que decirlo Muy bien, Jesús ¿Tú qué onda? ¿Sí le diste? Ok Viene el gigante Vamos ¿Vo esta es la campaña de Black Oath 2? Nada importa la campaña, hermano Campaña ZZ ¿Vamos? Ecole qua Ecole qua Por favor Por favor No, es del otro lado No me alcanza, ¿no? O sea, sí me alcanza, pero No, es que no vale la pena gastar todo el dinero ahí ya Es que lo malo cuando tú naces este gigante ahorita Después se vuelve muy pesado, tenés que estar pendiente del inicio ¿Hay una forma para ver mi historial de mensajes? No, aquí no, en Twitch Aquí no Aquí protege tu privacidad ¿Cómo se pone el escudo en Black Oath 3? ¿De qué hablas, Amy? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué son esas? ¿Qué son esas preguntas? ¿Cómo se pone el escudo en Black Oath 3? Un comando, ¿no? Un truco Lo compras en la tienda Vamos Hola Alejandro ¿Qué tal, Natalia? No importa, no importa, chicos Vamos volando Perdí Ay 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 Vamos Que te completes A ver Podríamos Tratar Quizás en esta partida De hacer los cofres antes Y así siento que le gano, ¿no? Bueno, pero los cofres Será parte de la siguiente ronda Ya esta no Ya esta me dio huevita Voy a acabar todo esto Me hable madres Loco, estoy dolido, pa Estoy dolido, dolido, eh Corazón partido Corazón partido totalmente Hay que decirlo ¡Quita! Me piro Hoy murió el gaming Rayos Con un demonio Dolido, muchachos, eh Dolido con el destino ¿Qué pasó? Que hice la de manquito Hice la del manquito total Cuando vienen los tres gigantes A ver Si de casualidad ¿Es por el medio? Eh, la Claymore, ¿no? Es que la Claymore Tiene que estar conmigo siempre El mayor seguro de vida que hay Eres un manquito Ouch Tus palabras Me duelen Eh, gracias por la donación Hermano Muchísimas gracias, bro Saludos hasta Chile La de un hombre Que se entienda Para otro día, ¿no? Para otro día Gracias, bro El vato Me parece que se metió Un trancazo con el teclado Y así salió el nombre Admítelo que le metiste Un cabezazo al teclado Y así salió tu nombre Admítelo Admítelo Ese nivel de manquito No te va a llevar A ningún lado Ya sé Ya lo sé ¿Qué más quieres Que te diga, ya? Admití mi derrota No, pero esto ¿Qué es? Hola Hola El largo El largo Tranquilos que Ahora sí voy a remontar Pero de una manera Brutal Gaming, ya sé Que no me vas a leer Pero ánimo No, tranquilo Tranquilo Pero, mira Yo te recomiendo Que cuando tú comentes O sea, no vayas Con la mentalidad esa Ya sé que no me vas a leer No No, no, no Eso no sirve, bro Esa mentalidad no es la adecuada Pack a punch A todo en Town Remake Gaming Ya ¿Vale la pena comprar World War and Xbox Por los zombies? Nah Pero puede que en Play sí ¿Cuántos quedan? Ah, no importa Lo activamos El largo Hola Ramses ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano ¿Todo fino? Bueno Otra vez a recoger Todas las piezas Trágame tierra, eh Te lo juro Morfame tierra, chicos ¿Qué pasó aquí? Nada No pasó nada Uy 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 De verdad Que no puede ser De verdad, eh No, y este bro Que viene Un esteroide Qué pesadilla eres, eh Ya, ya muérete Muérete Ya me pusiste Me tenés recontrapodrido Vamos Eh, bueno No empecemos, eh Por favor Nadie diga nada Nadie diga nada Nadie diga nada Nadie diga absolutamente nada Nadie Nadie Cero comentarios Cero, eh Cero comentarios ¿Por qué veo jajadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, tres días para enfriarse Aparte de esto, ¿no? ¿Estás ahí frustrado? Sí Sí, pero bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esa frustración Y hacerlo mejor Ahí No puede ser No es posible No es posible Pura Mouser da esto, ¿no? ¿Y ese bug? No, no es un bug Es que no sé saltar y ya La de saltar, no No he visto Merlina, ¿no? No No salto Claro, pero a mí me ha pasado algunas veces Que salto y me aplasta el tanque No sé cómo, eh Eso sí es increíble Te lo juro ¿Listo? Gracias, Alan Oye, tanque ya, ¿no? Pásale un poquito, ¿no? Ya Ok Vamos Me largo ¿No era el último? Va a salir aquí el último Ah, no, ya Qué raro, ¿no? ¡Goku! Mañana le pego, ahí está Precisión de Warzone Mañana le pego ¿Es que esta que no anda en forma? Nunca Nunca, nunca ¿Cómo haces para que tus armas se vean doradas? Porque soy God, bro Porque soy God Bueno, si ya esta no llegaba Cuidado, eh Cuidadito No, no, no Quita Quita que te truenan Dale, chicos Ahora sí, eh Modo bestia Modo super bestia Ultra instinto activado A ver, aquí Ya tengo la... No Claro, es que eso es lo malo cuando fail Después me vuelvo Me vuelvo un 8 ahí para las piezas Ya no me entero cuál recogí, cuál no Y... Buf Se volvió un textazo aquí, ¿no? Pocas palabras Yo debería buscar El escudo Pero me da huevita ¿Por qué eres tan guapo? Gracias, Omar Muchas gracias Muchas gracias por ese comentario Ok Estamos listos Estamos ready No, espera Aquí me pueden sobrepasar los zombies, eh Pilas ¿Por qué no sacas el precaval y que ya... ¡Ay! 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 ¿Por qué se ve tan feo todo? ¡Ay! ¿Pero qué le...? ¿Ves que cuando ustedes se ponen nefastos de verdad? ¿Por qué meterle una cachetada? Ese ridículo que dijo eso ¡Ay! Mira cómo se pone ese nefasto, Dios ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Si se ve feito ¡Tú te ves feito, Joseph! Perdón Tú te ves feito, Joseph Tú te ves bien ¡GETCHO! ¡Panum! 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 ¿Después harás directo pasándote Origins en Black Ops 3? ¡Claro! Obviamente Obvio Obvio O sea, es importante hacer Origins en 2023 de todas las maneras posibles ¡Claro! Imagínense que sacaran esto en Roblox, ¿no? Origins en Roblox Con el easter egg y todo Imposible, ¿verdad? ¡Imposible! Me matan ¡Ay, ay, ay! Loco, si me voy a volver a caer otra vez, ¿eh? No sé por qué Apesta que me voy a caer otra vez, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a aplastar el gigante ¡Quita! No llego ¡Ni da! ¡Imposible! No llego ¡Ay, mira cómo lo abrí! ¡Dios! ¡Mira cómo lo abrí aparte el pie! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, eh! ¡Oh, my God, guys! Lo había hecho de manera brutal De manera increíble ¡Rayos! Acabo de jugar Cold War Zombies Llegar a las 54 ¡Bienvenido, Jesús! ¡Bienvenido! ¡Vámonos! 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 ¿Para cuando transita? ¡Bienvenido! ¿Me recomiendas comprar Black Ops 3 por los Zombies Custom Maps? ¡No, Juan! ¡No te lo recomiendo! ¡No! ¡No te lo recomiendo! ¡No! ¿Para qué? ¡Sí, cara! ¡Hay una manera para abrir la puerta ¡Mi padre era tan cerca! ¡He dijo! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena este Double Points! ¡Yi! ¿Te calmas? Señorito Zombies Mira, podríamos sacar ahorita una cantidad de plata para poder abrir todo ya, ¿no? ¡Me matan! ¡No, no, no! ¡Loco! ¡Es que estoy en el lodo! ¿Para que estuviera usando la Mouser, no? Bueno, chicos yo invito, eh Yo abro todas las puertas no se preocupen Mamita Listo ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Buf! ¡Mira esos puntos! ¡Christian! ¡Muchas gracias por la donación! ¡Ya! ¡Listo! ¡6400! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué tal? ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Ah! ¿Cuánto cuestan los mapas de Black Ops 3? ¡Muchos dólares! ¡Listo! Mira esas Claymore Mira esas Claymore tan chidas No, y aparte las Claymore aunque aunque ustedes no lo crean son bastante útiles aquí Bastante, bastante ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¿Cuál es el juego de zombies más jugado por el momento? No, no manejo esas estadísticas yo, hermano No lo manejo A ver Hay un comentario Hay un comentario que vi hoy ahorita que dices eso Que lo dijo un youtuber ahí de Estados Unidos ¿No? Pero a mí no me parece que eso que dijo es buena idea De que dijo Si Brote está gratis en Cold War 2 o como se llame el siguiente juego de Treyarch será el juego más jugado Pero es que de verdad ustedes quisieran que Yo no quisiera que que Brote fuera el modo de juego más jugado porque entonces quiere decir que todo el contenido sería de Brote ¡Qué aburrido, men! ¡No mames! O sea, a mí no me gusta Brote como modo principal No, lo siento pero no, ¿eh? Estás equivocado Estás equivocado Brote está bien gacho Como modo principal si está gacho hay que decirlo Como modo secundario Bueno Está bien Está bien, ¿no? Pero imagínate jugar puro eso ¡Namengo! Esos mapas ahí que no tienen nada aparte Está ahí loco Está ahí loco ¿Y tú? ¿Ok? Muy bien ¿Cuál es el más difícil Black Ghost 3 o el Gen o Exo Zombie? ¿Ya te respondí eso, hermano? ¿Ya lo respondí, bro? ¿Literal? Ay Me siento un poco triste porque hay personas que me repitan la pregunta y sí le he respondido Eso quiere decir que no me prestan atención Voy a llorar Voy a llorar porque no me prestan atención Me duele que no no me paran bala Así no puedo ¿Listo? Sin contar Vanguard ¿Crees que es el peor con Zombies? Yo creo que Calhutti Vanguard me parece ¡Fuga! Buscamos el escudo Sí, vamos por el escudo ¿No, chicos? ¡Ey! ¡No seas malo! ¡No! ¡Aguanta! Por favor que sea este pie Me mata, eh Es de este pie ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Increíble 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 Solo faltaría el del inicio Bien ¿Para qué sirven las perillas que mueve para el bastón eléctrico? Son venidos O sea, estamos ahorrando tiempo según ¿Tiene 115 kills? ¡Ah, sí! ¡Qué somber! ¡Qué somber! ¿Sí o no? ¡Juan Manuel! Gracias por 5 meses Hace tiempo que no podía pasar ¿Me cómoda todo? Mira, Juan Hoy, la verdad un poco tragedia porque íbamos muy bien en el easter egg y bueno hice el ridículo como de costumbre pero Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Chicos, chicos Gracias, hermano Gracias Muchas gracias Munición del MP40 ¿Gaming es una máquina como se aprendió 89% de las easter eggs? No, no, no No, tampoco tanto Hay algunos sobre todo los de Black Ops 4 como que a veces solo repasar un par de pasos y ya No es que me lo aprenda todito, pues Por ejemplo no sé de Black Ops 3 Goroth Crow y sí me lo sé todo Deraisen Zetsubou Lo que me pasa con Zetsubou a veces es que me revuelvo porque como estoy hablando en el directo y a veces se me va pues me confundo con todos los pasos pero sí lo sé Sí lo sé Igual Dead of the Night me sé los pasos pero el problema es que a veces me confundo con el orden de los pasos No, yo en mi libreta sombra aquí tengo anotado pero lo de las tablitas de aquí Eso sí Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Por favor Chicos A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Creo que es que no puedo Les digo si a punto se distorsiona la mira porque fue Ay dale pesado Ok, de este lado bien Me late chocolate Uy quedan tres zombies Sí, no Los de Infinity también me los sé Dale, dale, dale Bien Vamos Vamos Sí, esta es la MP40 Pero de oro Listo Bien, ahora sí Ok, ya le ganamos un poquito ¿Cuál es tu meta en este juego? Bueno, mi meta era hacer el easter egg bro, pero Terminé en papelón ¿Cómo hago? Terminé en ridículo La vergoña Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, Origins me lo sé casi todo No me digas que solo quedan estos dos hermanos pegados No, no puede ser Gracias de todas maneras chicos por seguir acompañándome aquí pese al desastre Gracias Valoro mucho el apoyo Gracias chicos No, no, no no pase de ronda por favor Ok Tiramos de caja Ok, me siento rebelde Una tiradita de caja Estoy enojado ¿Qué pasa Luis? ¿Cómo me dice? Estoy enojado ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? A ver ¿Qué sale? Mardón Mardón y no lloro ¿Cómo no voy a llorar con esta pistolita? Uy Uy No No Ah no Bueno Cuidado Cuidado Ah no Viene el Ah, viene el Panzer ahorita Ay, 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 ay Cucurrucucu Paloma Uf Me voy a buscar el escudo mejor porque es que hay que estar preparado hay que estar preparado porque me va Uy, no, no, no es que mejor no pienso A ver, mejor no pienso en lo que se viene, chicos Se viene el desastre total A ver, en las Claymores Me siento seguro ¿Listo? Y solo con todo Puede un guardia ser rico Me hable madres A ver No, rayos ¿Cómo puedo descargar la costa gratis? Aquí no apoyamos la piratería, hermano Si usted quiere hacer eso, busque por ahí Yo no lo recomiendo porque te vas a llenar de virus Lo siento, Tuki Lo siento Aquí somos, chicos, honestos Bueno, si de verdad quieren ver World War II Puede ser que les demos El mapa final un día de esto Aunque me gustaría jugarlo con gente Es que Francho ya no tiene Play Solo Reinaldo lo tiene en Play Station ¿Por qué pone Juanito que si tengo novio O novia con el arroba ese? Yo soy hetero, estúpida ¿Qué estás queriendo decir? Yo soy hetero, ridícula Dale, vamos Vamos Adelante Adelante No sé qué le pasa a ese sinvergüenza poniéndole arroba Ay Ay Bien, perfecto Vamos Vamos Ya Pasamos de ronda ¿Sabes perfectamente inglés? Sé inglés Perfectamente no Pero sé inglés Buenas noches, guapos ¿Qué tal, Luis? ¿Algún problema? Sí Epa A ver Vamos a intentar ¿Vamos a intentar el cofre o qué? Ah, pero es que Uy Espérate, ¿dónde está? Loco, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Cómo ir al...? ¿Qué quieres, Panzer? ¿Qué? Ya sabe mis Claymore para acá Me largo Me piro Me piro, me piro, me piro Qué buena, loco Increíble, eh Qué nivel Maribel Vamos Listo Bueno A ver, ya Ya he recuperado un poquito la partida, ¿no? Al menos voy un poco más rápido que la anterior Y el escudo no lo armé Qué bobo Qué bobo Qué bobolote Qué ribi Qué suerte tienes Soy crack Esto no es suerte Esto es nivel, brody Tener nivel Bien Beat it Beat it, nerd Fuera Ay, no Era el último Papelón, eh Puff Papelón, papelón Epa Rápido Mové las perillas aquí Juger es para arriba Ah, ya estaba eso Cuidado con la luz Cuidado con la luz Steven, llegué a estar de gracia por dos meses Steven No, no, no Tranquilo Normal Llegas bien A buena hora Oye, una cosa Y lo de nevar La nueve, ¿no? Yo estoy quemando a lo loco Me da igual Pam, pam, pam Tu, 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 tu Ok Alejandra, una cosa ¿El que estaba spameando eso ¿Le dijiste algo o no? Antes de darle time out Te veo muy dictador, Alejandra Muy dictadora esa mina Le podrías explicar Vamos Vamos ¿Para qué o qué? Coño, pues para decirle ¿Qué es lo que está haciendo mal, no? En vez de solo darle time out Yo quiero abrazos, no balazos Me matan por río No te lo puedo creer Ufff Otra No, increíble 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 Aguanta, 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 aguanta El imbécil de taqueo No te lo haré 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 Calle Bobo Vámonos Bobo Bobo Vámonos Loco, no, no Es que no puede ser No puede ser Para que me encerre así Ay, de verdad A ver Bueno, esos 200 pesos Me laten, eh A ver Me los voy a llevar It is my honor It is my honor A nadie le importa Ataqueo A nadie le importa A nadie A nadie le importa A nadie Nos vamos Uff Bueno Listo Tranquilo Una caída está bien Para calentarme un poco Porque si no Estaría confiado Estaría frío ya Pero ahora ya voy a jugar Un poco más aterrorizado Muy bien Ey, y no vayas Uy, uy, uy Hoy puede que esté espeso Con el mortero Uy, 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 eh Uy, uy, uy No importa Sí, una caída así Normal Omar, ¿no? X Estamos chavos ¿Por qué no juegas Con los panas en plutonio? Porque no tengo panas ¿Cómo hago? Complicado Adiós Nos vemos Braulio Cuídate Que te vaya bien En CUT Mobile Adiós Bye, bye Yo voy a hacer Una cosita Con su permiso Yo voy a tirar de caja Porque a mí me mataron Por tener esta pistola Oíste Estuviera la maldona Me hubieran matado Oíste Oíste Déjame en paz Déjame en paz Zombie Ok, a ver Informe de situación ¿Qué piezas te faltan? Ok Vamos Muy bien ¿Qué son los morteros? Son una cosa ahí Bien chida ¿Qué fue? ¿Cómo está la haina? Todo estuvo planeado Para emocionar el ambiente Sí, parece que estaban despiertos ¿No? Sería muy lucer Ir a ver a mi madre Para pedirle consejos amorosos No, o sea Normal Yo no lo haría Pero porque yo no tengo Esa confianza con mi madre Pero bueno Si tú lo quieres hacer Hazlo, ¿no? Bienvenido, Virgo Bienvenido ¡Toma! Prohibido Prohibido Llorar En todo lo que hay De partida ya Prohibido Ah, no, pero aguante ¿Y con qué abro el bastón ahora? ¿Y con qué abro la pierna? Perdón Con la mardona No, no se puede ¿No? Ay, no, no, no Terrible Terrible Claro, ahora con qué abro ¿No? No, terrible Prohibido llorar Gaming Chicos Voy a hacer el de viento De una vez Voy a abrir por acá Y ya Listo Vamos Vamos Tuki No da risa, bro Ok Tuki Pela al oído, Tuki No da risa, bro No da risa Ok ¿Para que lo spames tanto? No da risa No da risa Basta ya Basta ya Basta ya, Tuki Si, no Es que tenía que decir algo Porque ya El vato está un poco Intenso con su spam ¿No? Se cree comediante Y no No, peace Pela al oído, Tuki Dios Hoy no vinieron los bots ¿Cuáles? ¿Cuáles bots? ¿Cuáles? Eh, compró la bebida Sí, pero si compró la bebida De tres armas Tendría que sacrificar O es stamina o speedcaller, hermano Uf No lo sé, eh Hmm Lo siento Me pegan en casa Bueno, Tuki Pero porque te pegan en casa No te tienes que volver comediante así, ¿no? Porque, no No, esa no es la manera, Tuki, eh Nope No, no, no La comedia no es lo tuyo, Tuki ¿Qué es eso de plutonio? Es parecido a estimo que Esto es unos servidores diferentes Creados por la comunidad Para Básicamente no tener hackers, pues Son más seguros Mucho más seguros Listo Ok Dale, dale Quiero mi primer bastoncito ya Por favor, eh Por favor, chicos Mi primer bastón A las 9.44 de la noche Increíble Brutal Ahí está Listo Saludos, Gaming Soy tu fan Hola, eh Marcos, ¿qué tal? Bienvenido Buenas noches Buenas noches Todo bien Todo fino Ok ¿Complutón Revivo multiplayer O sigue muerto? No, está más vivo Que el oficial, sí Pero a ver Solamente está en En PC, ¿no? Así que Dependerá ya ¿Qué tal, Niver? ¿Cómo estás? Hay gente nueva aquí Uno en el chat Si eres nuevo ¿Eres nuevo, sí o no? No creo, ¿verdad? No creo La minita Uy, uy, uy A este ritmo Le voy a responder a la minita Como a las 11.30 ¿Qué dicen? Le respondo Mejor me espero hasta mañana Porque no se ve agüita Después, ¿no? Bueno, no sé si agüitar ¿Verdad? No creo No creo Es que responde a las 11 Como que de mala educación Ya Terrible Responde Pero no, ahorita Ahorita no porque estoy trabajando Le voy a decir No, estaba laburando Como buen laburador Que soy Obviamente A la minita esta No le he dicho todavía Que soy youtuber Yo no voy a Diciéndole a cualquiera Que soy youtuber Si ya veo que Hay química Le digo Le digo No, en realidad Juego videojuegos Como Como forma de trabajo Terrible A ver si no se ríe ¿Por qué te quedo tan odiado? Ah, bueno Lo que si voy a hacer Si voy a la cita Voy a empezar a probar El humor de ella A ver qué tal Porque ya saben Si es aburrida Si que no entiende sarcasmo No, no, no Sapegato Lo siento Pero no Ninguna minita Lo vale a que no entienda sarcasmo La verdad Ninguna Ninguna Si no entiende Si es como virgo o no Vámonos Vámonos Le damos vergüenza a su comunidad No, me da vergüenza Lo que yo hago Bueno, tú si me das Un poquito de vergüenza ¿Eh, bro? Tus mensajes Se dan un poquito de vergüenza A veces Tapate un poco ¿Oíste? Bien Y si la minita Le gusta tránsito No importa ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Me vale madres Wow Pierdo años de vida Con la recarga esta Te lo juro Te lo juro, pa Pero recarga nefasto Wow Wow, dude Recarga babiaco Muy bien Ya Muy bien ¿Por qué está que no es tan odiado? Es aburrido El taqueo Personaje bastante meh Bastante equis Por eso creo que es Odiado Uy, ya Vamos en la 10 ya Wow Muy rápido, ¿no? Mmm Ja, ja ¿700.000 para este año? No creo, Darkness No, no creo Poco a poco, ¿no? Celebramos poco a poco Las cifras Sin obsesión ni nada Disfrutando Partido a partido ¿Viste? Partido a partido ¿Viste? Bien Fino Adiós Dame mi Max Ammo Max Ammo A ver ¿Qué trata de comprar ya Speedcola, no? Para evitar estar sufriendo aquí Es que la verdad La recarga así se nota ¡Ojo Brian Adonis! Gracias, bro Gracias, gracias Brian Que amable Te quiero, niño No, no, no Gracias Brian Ahorita dejamos que el bot lo lea Y si no, lo leo yo, ¿eh? No te preocupes Gracias, hermano You are bleeding out Pero dudo, Kule Molesté Hoy en día Ya es trabajo o oficio muy común Que mucha gente hace Y quiere hacer Sí, no, no, no No, molestar no, 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 no Eso no, no creo A ver, lo único Lo único de cuando yo Conozco a alguna chica así Es que Como luego no contesto en la noche Yo creo que pensará que la ignoro Pero bueno, no es el caso Lo que pasa es que estoy trabajando Y no O sea, de todas maneras No voy a estar respondiendo Hacia cada rato, obvio, ¿no? Yo soy un profesional, chico Por favor Un profesional del laburo Ah, y ese Tuki Escribiendo en árabe ahora Ya, Tuki, por favor, ¿eh? Por favor, Tuki, ¿eh? Te caíste de pequeño 40 veces, admítelo Admítelo ¿Has tenido 7 megablocks De codzombies? No No, no, no 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 sé qué son, la verdad Porque Activision No demanda plutonium Porque Activision Le vale madre, bro Yo le da igual a Activision No es que es un juego viejo Como no le da dinero No le importa eso Gastaría más en la demanda Que en sí Ser aburrido es pecado Bueno Si ser aburrido es pecado Me declaro culpable No me importa Por favor, ¿me puedes leer los mensajes? Pedro, tranquilo Tranquilito, Pedro Cálmate, brody Me recomiendas comprarlo Con cuatro deluxe No No te lo recomiendo Nel ¿Esta? Sí It is done Ok, Staminop Esto va para abajo Es duro Me faltan los de la iglesia, ¿no? Los dos, creo Creo que sí, men Uff ¿Por qué la gente se altera tanto Porque no los leen? Es que hay mucha gente Es que hay mucha gente que Es verdad que Le gusta la atención, ¿no? Pero No sé Lo que es que hay veces que A mí me parece curioso Como hay personas que pueden estar Durante dos horas de directo Solo poniendo que los salude y ya Y más nada No les importa otra cosa O sea Si los saludas se van felices Si no, eres el peor Nada más O sea, lo único que quieren En todo el directo de dos horas Es uno saludo y ya A mí me gusta la atención No, yo lo sé, Virgo Yo lo sé Pero tú no pides saludos como loco igual Se agradece ¡Oh, Cacás! Gracias El gaming quiere una con un humor Como el mío Lágrimas de alegría Lágrimas de alegría Lágrimas de alegría Lágrimas de alegría Pero es que, Cacás Tú tienes un humor más de South Park ¿No? Esa es la cosa Uy Ay, no Gracias, Cacás Solo ten confianza en ti mismo Y en lo haces que al final del día Es lo que más vale risa Sí, sí, sí Gracias, Brian Gracias Ahí está, listo Qué raro ¿Por qué no le... ¿Por qué no le di a la primera? Gaming, hay más likes que espectadores Gaming, gaming Ay, no puede ser No puede ser Hay más likes que espectadores Eso no tiene sentido ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, chicos? Es imposible Haz cover de la canción de la... Sí, un cover, ¿no? Me falta el generador 6 nada más Muy bien Muy bien, muy bien Ya tendremos todas las piezas ¿Eh? Qué montón de likes Qué extraño Sí, ¿verdad? La única explicación Deben ser bots Vienen del futuro Para llenarme de likes Ahí está De casualidad De casualidad Juega FIFA Mobile No, de hecho Ni siquiera está jugando el 23 Tampoco ya, ¿eh? Ya dejé un poco el... Dejé un poquito el FIFA Porque... Ay, pero ¿por qué moví este? Qué perdedor Soy, soy un perdedor I'm a loser, baby Why don't you call me ¿Por qué moviste ese? Si estaba bien ¿Por qué lo moviste? Ahora sí Bien Muy bien Ya, chicos Ya me voy recuperando, ¿eh? Creo que... Vamos bien ya Lo admito Vamos bien ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque estoy moviendo El de fuego, ¿verdad? Ay, ay, ay Estoy moviendo el de fuego, ¿eh? Lo de los colores, no, ¿eh? Falté a la clase De los colores, creo Hmm Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Qué maravilla Qué maravilla Qué bonito El daltonismo está grave ya, ¿eh? Buf Rápido, 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 rápido Rápido Una más Perfecto No, no, no Fede, ya en esta lo paso No voy a usar creativo Olvídate No, no, no ¿Cómo que creativo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no uso esas trampas Quita Mmm No salgo de Gabriel ¡Ey! Gracias por 12 meses Tengo una tarjeta SOTAC RTX 3070 Antiprocesador Intel Pero a veces siento Que los juegos no corren muy bien Perdón, no sé mucho No, yo tampoco sé mucho, ¿eh, bro? Pero no será que te está dando Cuello de botella, hermano Gracias por 12 meses Investiga eso, ¿no? Chécale Cuello de botella Porque creo que te puede dar Un cuello de botella Y bastante sádico Hmm Un saludo, Niver ¿Cómo estás? No, es que Yo no sé Qué procesador es bueno A ver, yo Por lo que vi ahí Parece que tienes Una gráfica demasiado potente Y un procesador De i7 No deberías tener De i9 Pues, ¿no? ¿Alguien sabe de PC, chico? O sea, quizás sea el procesador Pregúntale a Lervic Siento que infravaloran Mucho Cold War ¿Qué dices? No No te equivoques, corazón Cold War tiene lo que se merece Y ya Gavito dice que sí sabe Pero cobra Claro, con acortadores La rata esta, Gavito Normal Normal No sé si hacer El Distract de Mobotransit Haga el que quiera, hermano Haga el que quiera ¿Queda uno? Sí Ok ¿Quién no? Iba a decir, chico Chicos ¿Cuál hacemos ahora, pues? Ah, el de hielo Me faltó cavar, eh Ah, pero sigue nevando Dale, aprovechemos Luis, gracias por seis meses De miembro Buenas, Luis Buenas, Luis ¿Cómo estás, brody? ¿Cómo te va? Gracias, Luis La de trabajarte La Saba Gaming Ay Qué gacho Qué gacho Je Y esa tos Está grave, ¿no? Bueno, ni modo ¿Qué me está cambiando la voz, verdad? No se ve Pero siento que hay en mí Algo que está cambiando ¿Crees que es muy importante Sacar un título de la universidad? Obvio Obviamente Cuidado con la luz Obviamente Loco Tienes que buscarte Un futuro en esta vida, hermano Aquí no hay nada Estudienle Estudienle, muchachos La de comprar Dovolta No, Dovolta no se puede comprar aquí Tú no te la sabes, creo Perdón por la Perdón por la tos Disculpen Disculpen Ay, ay, ay Epa No tengo para Ay Tragedia Muchachos Pregunta seria ¿Cuál? No, pero pregunta Muy, 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 muy Seria ¿Cuál pieza me falta, pa? Ah, vaya cuchilla los dos Vale madre Me da igual ¿Cuál pieza me falta, pe? Ya, pe, es causa Esta será Zombie, ven conmigo Corre conmigo Ah, sí, esta Ok Ok, está bien, está bien No importa entonces Fino ¿Has pensado jugar God of War? Ya lo jugué ¿En directo o no? La verdad no lo he pensado, brody No te voy a mentir ¿Cuánto tiene que no bloqueas un miembro? Uh, el último que bloqueé fue porque ¿Te acuerdas? Que estaba spameando muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Entonces tuve que bloquearlo Porque no sé qué le pasó El vato O sea, estaba spameando Pero puras letras y ya No sé por qué Un poco raro Yo creo que el vato se había vuelto hater mío Y ya, ¿no? No lo quería admitir Mmm Hola gaming Por favor ¿Puedes leer los mensajes? Ay, Dios Por favor ¿Puedes leer los mensajes? ¿Y qué estoy haciendo, hermano? Dime O sea, te pregunto de verdad ¿Qué crees que estoy haciendo ahorita, pe? Me estoy inventando los mensajes, ¿no? Lo estoy leyendo en mi mente ya Terrible, pa Terrible, bro ¿Cómo que a veces digo Si quisiera tener hijos Pero si luego me toca un hijo Igual de intenso así No puedo Patito, Juan Gracias por la donación Gracias, patito Y si luego me toca Un hijo igual de intenso Así como hago después No puedo Lo mando con la abuela No, hijo Váyase Váyase un año con la abuela Váyase No, vayase con la abuela, hijo Ahí la va a pasar bien Ahí se la va a pasar pipa Ella lo quiere Ella lo quiere mucho No, no, no Yo no voy a Yo no voy a pegarle a los hijos Ni nada, eh A mí me pegaban mucho, pero Nil Yo no voy a hacer lo mismo Obvio no Para nada La violencia no sirve, chicos Esto no sirve para nada Ay, no tengo billete para abrir, eh Lamentable Lamentable Horrible Ok Dejar a tu hijo A cargo A ver Vamos Necesito Dinerito No, pero No, no No pega No pega a la mardot Ok No sabe dispararle La mardot Es que ni siquiera Ni siquiera puedo abrir La zona donde está Lo de hielo ¿Qué hago? Oh my god, guys Aguántala Aguántala, aguántala Aquí sacamos puntitos Entonces Listo, ya Ya, ya Vamos Eso es todo Y Para aquí Beat it Beat it, nerd Beat it Perfecto, vámonos ¿Ustedes alguna vez vieron la película de Matilda? Porque vi que sacaron una versión de musical Pero a mí la clásica de Matilda me parece muy top Muy divertida esa peli De pequeño me encantaba, eh Esos papás de Matilda Esos papás de Matilda eran bien culebros, ¿verdad? Bastante culebrillos Yo siempre dije Podré tener poderes como Matilda Yo quiero esos poderes, pa Quita Pepe Hola, zorrito Infernal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Qué? Chicos, olvídense El casquito ese de oro Lo vamos a sacar en nada, eh Se viene Epa, el disco Aguanta, aguanta Listo Mira qué maravilla Solo faltaría la última pieza de la iglesia Y ya sería todo Qué belleza El único juego que pirateé en mi vida fue Call of Duty No, no, no A ver, yo Yo admito En mi pasado En mi oscuro pasado de niño Yo pirateé de Play 2 Ni siquiera era mi Play 2 Era de mi De mi tío O sea, yo compraba todos los peces que salían Todos los Winning Eleven Ay, pero eso es normal, ¿no? Bueno, de hecho Eso lo contó el Fede Lobo Sí, el Patito Juan sí lo leí, Sam Eso lo contó el Fede Lobo en su video de la historia de Play 1 De que La Playstation 1, vamos hasta claro Esa se hizo popular en la TAM Porque la gente la pirateaba Porque de lo contrario En esa época no hubiera vendido nada Yo en mi vida Conocí ni a una persona que tuviera un juego original de Play 1 Ni a una Patito Juan, gracias por la donación Muchas gracias, Patito Ni a una persona que tuviera un juego original de Play 1 Conocí, entonces Como que Gracias, Patito Entonces, sí, esa consola se hizo popular Por eso, ¿no? Hay que decirlo Contalo todo Y Miguel es negro, ¿no? Pero, ¿cuál sería el problema? Que sea negro No me digas que eres un Estúpido racista, ¿no? Voy a buscar si la pieza del dron está aquí Just checking A ver Vamos a ver Aquí está, que maravilla Que maravilla Que maravilla Que nivel Maribel Me largo Hola, alguien me manda un saludo A Daniel Tranquilo Tranquilo, hermano Tranquilo No spamee por un saludo Cálmese Respira profundamente Vamos a hacer ejercicio de meditación No spameearé en el directo Tranquilo Relax, buddy Relax Hola, Derek Derek, perdón Derek Hola, Dodge ¿Cómo estás? Ya sabemos que te pareces a Morgan Freeman Y tener la voz de Morgan Freeman Otro nivel Sí, una clase de yoga, ¿no? Una clase de yoga especial ¿Qué tal, Emanuel? ¿Listo? Oye, hablando en serio Si voy a tener que cambiar la Mark II En algún momento de la partida ¿No? Lo saben Si voy a tener que limpiármela Oh, bueno O sea, podría estar con la Mark II Y paso de ronda Sin tener bastón, ¿será? Aguantarla lo más que pueda No, no he probado ceviche peruano Ningún ceviche he probado Ya, ya tengo el escudo Ya lo tenemos ¿Para cuando enseñan la cara? Nunca No están preparados para ver mi cara Muchachos Es que Milky, compralo, loco Sacrificando stamina Uy, uy, uy Puede ser un peligro Ustedes ven como es el lodo aquí Muy criminal ¿Puedes comprarle ese tejido? Sí, también Y me vamos al gym No, bueno Es que me da mucha pereza ir para el gym O sea, motivación Cero ir para esa cosa, ¿sabes? Cero motivation Voy a tener que empezar a poner los estados estos en Twitter No pain no gain No pain no gain Y ya Eso es lo que ponen todos los que se motivan de ir para el gym todos los días Pero hay chicas Ay, virgo, si tú crees que uno va para el gimnasio para mirar chicas nada más Deja de ver series, men Deja de ver series, men Que eso no es real Al final en el gimnasio vas a encontrar 80% puro vato Puro tornillo en esa vaina Yo me acuerdo cuando fui al gimnasio en la universidad Era así como el virgo que pensaba lo mismo Fui para el gym Puro vato en esa vaina, eh Las minas contaban con los dedos Dos, tres nada más Y ahí me di cuenta que La vida no es tan bonita como te la pintan Algo es algo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Luis, bienvenido ¿Por qué siempre el título es Easter Egg en solo? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo amigos, Darwin? ¿Me perdonas? O sea, perdón por no tener amigos, Darwin ¡Perdón! Kevin Ospina, gracias por el miembro Gracias, Kevin Perdón por no tener amigos O sea, discúlpame Tú que eres un chico popular Yo no tengo ¿Qué quieres que haga? No puedo poner Easter Egg con gente No puedo No puedo mentir Se da cuenta la people aquí que no tengo amigos ¿Qué hago? A ver, este sería una rayita Este sería Muy bien Y este sería Ya Está hecho ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Gaming mamado? No creo ¡Ey, Patito, Juan! Gracias por otra donación Gracias, Patito Te quiero ¡Qué amable! ¡Qué amable eres, niño! ¿Qué pasó con el teleport? Ya está activado, creo, ¿no? Eh, ¿me puedes sacar de aquí? ¡No! ¡Portales pa' hoy! Ya, vamos ¡Vamos! Ahora, entonces, le pegamos a las lápidas Y siguiente sería el eléctrico Que me falta el tanque todavía Me faltaría ese tanque La palabra La palabra amigo ¿Qué significa? Es complicado, ¿eh? Complicado lo de panas Después mandar un saludo A mi amigo Nicolás y Juan Pablo Saludos, Nicolás y Juan Pablo Saludos Mi hermano y yo Siempre te vemos en la tele Gracias, Patito, ¿eh? Usalo para ti, para tu carnal ¿Cómo se llama tu hermano? Gracias ¿Qué prefieres? ¿Tu comunidad o una novia? Ustedes, chicos Obvio Obvio Chicos Ay, de verdad De verdad A ver, ya tengo que cambiar La Mar 2 aquí, ¿o qué? Ustedes duran para siempre Los panas para siempre Las minas van y vienen ¡No! Vamos a hacer una cosa Para no cambiar La Mar 2 todavía Vamos a dispararle A todas las lápidas Y ya Me voy a Voy a perder más tiempo Así también, ¿no? ¿De qué país eres loco? Venezuela, la Mar de esto ¿De dónde crees que soy? En Venezuela, la Mar de esto Claro Bueno Ah, ¿sabes qué? Voy a agarrarle aquí de una vez Y ya Aprovechando que está de agrapa Pego estas dos ¿Qué te dan si disparan las lápidas? No, es para mejorar el bastón Hay que hacerlo Patito, Juan Muchas gracias por otra donación Gracias, Patito Gracias, hermano Me falta una Pero como esta me la dio gratis Bueno, ya Ni modo Aprovechamos, ¿no? Y el bastón se me va a quedar aquí abajo De todas maneras ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Gracias, never look back Gracias, never look back Gracias, hermano Gracias, never look back 2009 Bienvenido también como miembro del canal ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Eh, Gaming ¿Has jugado o jugarías Mortal Kombat 11 en directo? No, no creo ¿Aquellos juegos de pelea en directo? No No creo No tengo la habilidad, aparte Yo también te quiero, Derek ¡Bienvenido! Ya me perdí No sé si Gaming es mexicano, colombiano, venezolano o hondureño Ah, hondureño Primera vez que me dicen de hondureño Primera vez que me dicen de hondureño ¡Patito, Juan! ¡Gracias por otra adoración! ¡Ay! ¡Gracias, patito! O sea, digamos La de acentos no te la sabes, ¿no? No te sabes la de acentos, tú Yo al menos creo que en ese sentido Sí puedo identificar bien los acentos de la gente A menos que, claro Te toque la típica persona que no habla como Como de su país, ¿no? Pero yo creo que sí puedo identificar bien Soy paraguayo ¿Cómo gano dinero? Trabajando, David Trabaja Trabaja y ganarás platica A ver ¿Para cuándo un tuto para poner aquí ese flutorio? Ah, es que no van a saber igual, ¿eh? No, creo que sepan, ¿eh? ¿Cuál es el camuflaje de maestría que consideras más feo? Mira, hermano Yo no te voy a mentir O sea, te voy a responder de la manera más real posible O sea, yo no me pongo a pensar en esas vainas, bro ¿Sabes? O sea, yo no me pongo a ver Vamos a checarlos como flashe de maestría A ver cuál es más feo La verdad, no ¡Francisco Acuña! ¡Gracias, Francisco! ¡Gracias, Francisco! ¡Y Patito Juan también acaba de ganar otra vez! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me va a reventar este carnal, ¿eh? Loco, ya es que no puedo Eres muy intenso, zombie ¿Cómo hago? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! No, creo que no le llegue ahora, ¿no? ¡Uy! Ya, no me vas otra vez Es que hay que tener stamina Para hacer esto, ¿no? Ok ¿Pasamos de ronda mejor? Uy, dime, me va a volver loco este, señores Ya, ya, ya Qué pesadilla, bro Qué pesadilla eres, zombie Qué intenso ¡Ey, Francisco Acuña! ¡Gracias por otra donación! Vamos Este salto también es complicado, ¿eh? Cuidado Cuidadito Bueno, por alguna razón No pasamos de ronda No entiendo por qué Curioso Sí, yo pensé que era el último Pero al parecer, ¿no? ¡Ah! Patito, gracias por las donaciones, bro Gracias ¿Para cuándo speedrun de contestar la laminita? A ver, esto ya está Bueno, ya estamos casi igual que la partida anterior, ¿no? Como tres horas después Ok, gross Mira, mira todo lo que hay para acabar ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Épale! Bueno, chicos Hay que arralar a Mouser Los vamos ¡Licos! Justo acabo de hacer este easter egg en solo Y tus directos me ayudaron un montón Bienvenido, Licos ¡Me alegra! Me alegra que lo hayas podido hacer, bro Sí, qué buena ¡Qué bueno, Licos! Ya, porque no voy a hacer que me caiga aquí Y me mate para el coño Justo acabo de hacer ese egg solo Y tus directos y videos me ayudaron un montón J-S-J-S-J-S-T-Q-M Alto speedrun, ¿verdad? Claro Puro trucazo aquí, chicos No les voy a durar toda la vida, eh Aprovechen los tips Ahora sí Ya tú eres un pedazo de jugador Pero épico Con la Mark II Así como yo usé ahorita Puedes llegar a saltar Desde ahí hasta acá Pero eso sí no me sale a mí, eh Eso ya es demasiado Demasiado nivel Ya me voy a dormir Nos vemos, Juan Cuídate Hoy no te vas a quejar de los likes Ay No, pues está bien Ya era hora, eh Ya era hora Porque el día de la Torre de Chetos El corazón me lo rompieron, eh Roto totalmente Así que ya era hora Que hoy se portaran bien conmigo Con los likes De verdad, eh Era hora Era hora y lo saben Admítanlo que era hora No, no, no El día de la Torre de Chetos De verdad sentí un dolor En el corazón brutal, eh Corazón partido ¿Cuántas veces has reiniciado hoy? ¿Qué hablas, Darwin? Nadie está contando eso ¿Qué hablas? ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay! Nadie cuenta de eso, Darwin Estamos de chill ¿Comprame a Mule Kick? ¡No quiero! ¡No! ¿Cómo la veis? No voy a comprar a Mule Kick ¡Nil! ¡No, Piz! ¡No, Piz! ¡No rebelde! Bien, les quiero llevar la contraria ¿Estamos? ¿Qué pasa, diabético? ¿Qué? ¡Jorge! ¡Jorge, de verdad, eh! ¡Jorge, no puedes ser tan mala vibra tú, no! Bueno, Jorge Ojalá que no te enfermes de nada ridícula Porque si es así Entonces te vamos a estar tirando siempre, estúpida ¡Qué mala vibra das, no! ¡Jorge, no! ¡De verdad, eh! ¡No, no, no, no! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Jorge, hijo de Lucifer! ¡Directo para el Nether! ¿Qué tal, Emanuel? Bienvenido En tu opinión, ¿cuál es la mejor pizza que has probado local? ¡Cuatro quesos! Chicos Por cierto Atención con lo que se me olvidó decir esto Esto es muy importante lo que voy a decir a continuación Pele en el oído, por favor, eh Pele en el oído ¿Ya lo pelaron o no? Ayer Ayer Pidió pizza mi familia De Pizza Hut Un pedazo de pizza tenía un papel dentro Un papel así como Como de este que fueras a envolver comida Así que Ya no pedimos más la pizza Nunca más Nunca más Horrible O sea, quedé traumatizado, pa Horrible Horrible, horrible O sea, horrible Obviamente dieron el reembolso los ratas Pero ¿Quién te quita la mala experiencia, no? O sea No, no, no Horrible Horrible Y Pizza Hut O sea, ya Dominos me había decepcionado cuando tenía pelos la pizza Ahora encontré papel dentro de pizza Qué asco, man Horrible, horrible O sea, yo creo que ya desde ahora pizza pero será artesanal Porque es que Las marcas no, no, no Tienen ya control de calidad, pa ¿Sabes? No tienen control de calidad O sea, es horrible eso Tú sabes la cara que se te queda después de haberte comido como cinco pedazos Para que No, horrible Patito Juan Nos saludos a mi hermano Daniel y Ángel Daniel, Ángel, Juan Saludos para los tres Qué crack, Patito Gracias, eh Mucha gracia, hermano Sí, no Mejor ser a las económicas Pero ya no vuelvo a pedir pizza joder Nunca más ¿Qué tal, Airbag? Bienvenido Cuidado con la luz Cuidado con la luz No, sí Nos saludas a mi hermano Daniel y Angel Qué gracia, Juan Esa sí fue Esa fue en el 2020 En el año de la pandemia Una vez pedí una pizza de Domino's Después de un directo normal, ¿no? Y loco Rompó el primer pedazo de pizza Y salió un pelo de Rapunzel parecía Rompió otro pedazo Y sale otro pelo también desde adentro Y yo No, 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 no Trágame tierra O sea, la boté de una vez Horrible De verdad Parecía Rapunzel esa vaina El peor día de mi vida fue ese Horrible Ah, por suerte Ahí no había probado Ni un solo pedazo Por suerte Por suerte Era pelo de cuca No, no, no No, no, no Loco horrible Horrible O sea He tenido unas experiencias Lamentables con la pizza ¿No? Seguro pediste pizza a punto de cerrar Sí, la de Domino's Ajá Fue a punto de cerrar, men Es que me imagino Que les amargué la noche, ¿no? Seguro ya se iban felices Para la casa Si bien el nefasto este Ha pedido una pizza a esa hora Pero eso no justifica No puede ser, eh Neil No puede ser No, mal que te quieran joder No, men Pero por favor, eh Una demanda Que le caiga a los ratas eso Entonces, ¿qué pizza pides En un día normal? No, pues yo pedía pizza hot Pero ya después de esto No voy a volver a pedirlo Desde ahora será Te digo Puro artesanal, men Vamos a darle una oportunidad A los restaurantes independientes ¿No? A los indies No creo que me fallen Espero que no Un zombie Ok No me vayas a aplastar, Bobby No te atrevas Baneado por Bobby Ya estamos Sí, la nueva legión No debería contarles eso Porque los voy a traumatizar Con la pizza Pero A ver El consejo del día Es que cuando pidan pizza Ahora revisen bien, eh Revisen bien Rompan cada pedacito antes Por si acaso No, no vaya a ser Tú sabes Una cosa fea por ahí Que te encuentres Pizza hecha en el horno De tu casa No, bueno No en mi casa Yo no tengo horno Pero ¿Me cuentas cuando encuentres? No, no, no No me hables de encontrar Una cucaracha en comida Porque ahí si no No vuelvo a comer nunca más, eh Como puro enlatado Desde ahora No, no, no Eso no Eso no Eso, Neil Eso era una promoción Para Vanguard ¿Y? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido Está ahí loco, oíste Está ahí loco, oíste Hola, Rex ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches, Mike Que te vaya bien, niño Ya se hizo tarde, ¿verdad? Qué pena con ustedes, muchachos Qué penita por la hora, ¿no? Gaming ¿Qué prefieres? Vergas o vergotas Ay, no, Tuki No pegas una, la verdad, eh No pegas una Diablos ¿Qué les digo? El Tuki quiere ser comediante a fuerza Y le digo que no Y sí Que no, Tuki Que la comedia no es lo tuyo, pa Que el chiste es de hace 10 años Vamos ¿A las frutas y verduras no le salen pelos? Sí, ¿no? Ah, Francho me va a decir de comer sano, ¿ah? El Frankie Vamos a hacer el staff del lightning Adelante ¡Adelante! ¿Quién me envió un gringo que se hizo el easter egg en 2 horas y 3 minutos? Ah, pero eso no es impresionante El récord es 48 minutos en solo aquí en Black O's 2 Eso sí es una locura ¡48 minutos! O sea, yo a veces me he hecho este easter egg en 2 horas Hoy no, ¿verdad? Pero a veces sí me lo he llegado a hacer Saludos, Iron ¿Cómo estás? La suerte que tienes que Que tienes que contar en una partida Para que puedas hacer el easter egg en 48 minutos Es que los gigantes te vengan en el orden perfecto, ¿no? Wow ¿Sale a hacer un espirro? Me encantaría Pero es que yo soy muy manquito para este mapa, ¿eh? Un saludo para mi amigo Alex Saludos, Alex Saludos Ya, ya, ya Mucha vuelta Me marié de tanta vuelta ya Ya, ya, por favor, ¿eh? Hola, Xochilt ¿Qué onda? ¿Qué tal? Tengan en cuenta que todavía falta el paso del mortero Yikes Uy, uy, uy Lo que falta es vaina Bueno, casi me truenan Casi me truenan Eso sinvergüenza Dios mío Ay, ay, ay ¡Quita! Vamos Ay, ay, ay No, no, no Chicos, 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 chicos Chicos, chicos Así no puedo laburar Tranquilo Ahí está Sangre de zombie Perfecto Dos ¿Por qué no le pegaste, ratón? Aquí Eh, no sé qué pasó ahí Pero bueno Da igual, supongo Eso estuvo bastante extraño Pero supongo que funcionó Supongo Sangre de zombie Bien Dale, 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 dale Rápido Por favor, eh Por favor Te voy a tirar el record del maño Y ya te lo quitaron No lo he visto hoy No lo he visto hace una semana Pero creo que sí O sea, creo que lo estoy revisando todo el tiempo igual Trato de no obsesionarme Porque existe el spam No sé Bueno, eso siempre, ¿no? Siempre va a existir ¡Ah! Con que viene el panzer Con que sí Te voy a meter una pela Que no es normal ¿Qué prefieres? ¿Consola o PC? No, la verdad PC es más cómodo Hay que decirlo, loco Muchísimo Pero claro Con PC también está el miedo De que algún día No prendan Ese es el gran miedo Cacas Gaming en Twitch ¿Juega Sekiro o algún juego así? Ah, sí, ahorita lo juego Ahorita voy Ahorita voy a Sekiro ¿Oíste? ¿Oíste? Pero le instalo el mod de fácil, eh El mod fácil Ahorita voy a Sekiro Pedazo loco Bien El Sekiro Sekiro Una pregunta ¿Cuál me falta mover? Vamos a comprobar A ver Ah, ya está listo Qué maravilla Qué bonito es lo bonito ¡Que te pires! Eh, espere, espere Aquí viene el Panzer Ya va ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Gaming en Twitch Juega Sekiro O algún juego así Dorso de mano Con índice a la derecha Tono de piel oscuro Saludo Vulcano No te lo puedo creer Ridi, muere ¿Qué pasa, Panzer? Anda muy alzado, ¿viste? Gaming, hoy me cumple Eicena Hort Felicidades, hermano A ver, muéstrame tu identificación A ver si es cierto Que es tu cumpleaños ¡Mira! No, bueno Me lo pusieron al pelo aquí, ¿no? Vamos Go Go, go, go Ah, pero ¿y? ¡Wiii! Señor ¿Y mi munición? Me anchoaría Mi munición Ok Eso fue raro Vendrías a Colombia A ver, no Creo que vaya a Colombia En todo caso A Cúcuta Se va para Venezuela ¿Cuándo el easter egg de Buriet? Mañana Oye, a ver El easter egg de Buriet Podría también estar Chévere de alenco operativo ¿No? Como Dios manda ¿Por qué no? Podría ser interesante eso ¿Qué más me recomiendas? Porque compré Black O3 Todos Todos tienen lo suyo Ok Ok, let's go La vergoña No, no, no ¡Me voy a caer sin munición! ¡Ya basta, Freezer! ¡No! Vamos Vamos ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado Pero no vas a sacar doble tiro Con los retos No, es que primero Preferiría conseguir Un espacio extra de perk Y ya después Lo saco al double tap Normalmente hago eso Cuando ya tengo La pala de oro A ver, la próxima La próxima que saque sangre De zombie Porque me va a salir alguna Me avisan Porfa Hasta pilas ahí Ok, nos vamos Un saludo para Eddie y Jonathan Saludos Saludito para los dos El season pass Está muy caro Mira, Julián La semana pasada Están en oferta Ya ahorita no No te recomiendo Espérate ¿Qué significa pajugo? Tengo un amigo venezolano Que siempre lo dice No sé Como culero Puede ser ¿De dónde eres tú? Para decirte una palabra Que más o menos sea Parecido Este sí es pajugo Este sí es pelotudo Puede ser también Ay, qué pelotudo Si no saca la sangre De zombie Con las Sí, claro, claro Ahí está Yo prefiero Sacar la sangre De zombie Natural No con las carretillas Porque no me gusta Usar el bastón de hielo Es que Me complico la vida Con ese bastón Sí, pajugo Es igual a gaming Exacto Quita, pajugo Vámonos Nos estamos intentando Hacer el easter De teorías Viendo tu directo Uy, va a ser difícil No, suerte Sin miedo Quita, quita, quita Quita, quita Bueno, ya tenemos Tres bastones Ready Qué maravilla Vamos por el de fuego Y ya El gaming se hizo creído Giovanni, así no se escribe Iso Por favor Aprende a escribir Porfis Vámonos ¿Para cuándo Un Shows of Evil? Nunca Chat ¿Para cuándo Roblox? ¿Para cuándo Juegan Project Lazarus? Ey, verdad Ayuncor Yo he sido Un hater Muy grande De la pizza De Little Caesars ¿Y qué tal Si esa es la verdadera Pizza de calidad? Puede ser Porque como es Un restaurante Más humilde Puede ser Que lo preparen Con más cariño Es probable Es probable Le voy a dar Una oportunidad Sí señor ¿Qué opinas Francho? Tiene sentido ¿Será que en realidad Little Caesars Es el restaurante God de pizza? O Peter Piper Pizza también ¿No? Peter Piper Hola Sebastián Problema de gente Rica Papayones Bueno Papayones No me ha quedado mal Hasta ahora Bueno Una vez sí me quedó mal Pero fue porque se equivocaron De pizza Pedieron a mexicana Y me trajeron Unas hawaianas O sea Fue horrible Pero bueno Al menos no traía nada raro Te juro Que ese día Que me comí La pizza hawaiana Sentí que estaba Comiendo papel O sea Sentí como que Guau Que desperdicio De comer pizza Pero bueno Ni modo Pa adentro Pa adentro igual ¿Ustedes comen pizza? Claro Alejandro Claro que sí La última vez que comí pizza Fue hawaiana Eso no cuenta entonces Hola Jimmy ¿Cuánto tiempo No veo? Hace mucho Todo en vivo Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido Eh Ok Let's go Chicas o grandes ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Pandi La conversación se ha tornado Un poco sombría De repente Hola Gaming ¿Cómo anda Pai? Pocando Roblox Mañana Mañana Directo de 24 horas De Roblox ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Eh Gaming ¿Tienes problemas Con Blackhost 3? Me caga Blackhost 3 Me caga el gordo No nos llevamos bien Tuvimos un pique Y ya no nos llevamos No a ver Me va bien el juego Si eso te referías Me va bien ¿Qué tal el gariño? Un saludo Vamos ¿Un directo con esa voz Te destroza las cuerdas vocales? Sí Es que ahorita Por la tos que tengo ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo vas? Me compré todos los mapas De zombie Pero me costó carísimo Cada mapa 8 dólares Claro No compraste los DLC ¿No? Entiendo Sí está caro hermano Es así ¿Es payasino esto o qué? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te llenas? ¿O no te llenas? Ya listo Me largo A ver y me imagino Que los bastones Están completados también ya Bueno chicos Oficialmente Estamos casi casi En el mismo nivel Que la partida anterior La pregunta es ¿Volveré a hacer el ridículo? Puede que sí ¿Por qué no tiré monos La partida pasada? Quién sabe Hay muchos errores Que cometí Hay que decirlo Y voy a acabar Todo lo que pueda ya Todito lo que se pueda Soy una galgola De noche salimos En que tenga el corazón Tan grande como yo Te quiero donar Pero me quedé pelando No pasa nada No pasa nada hermano Hiciste bien comprando el juego Es que luego te veo quejarte Algunos COTS Yo quejarme de un Calhutti Hermano por favor Yo no me quejo De nada en esta vida ¿Sí o no gente? ¿Sí o no? 11, 5, 9, 7 Ok 5, 7, 3, 4 No, no, no ¿Cómo que no? Sí, no Ah no, sí 5, 7, 3, 4 Soy una galgola De noche salimos Pa' deshacer ¡Quita! Tío Creo que no lo hice bien ¿No? Ay ya Ya basta Qué intensidad Ya basta No puedo respirar así Con el tanque atravesado El coño este No era No era 3, 4 Ah No No era 3, 4 Creo No, no era 3, 4 Oh sí No, sí 11, 5, 9, 7 5, 7, 3, 4 No Sí 5, 7, 3, 4 5, 7, 3, 4 Ah bueno Ahorita podría buscar la cosa de esto ¿No? ¡You mother fuck! Pero le pegué hace rato ¿Qué dices? Sí le pegué hace rato Bueno No ¿Ahí está por acá? Nah ¿Dónde estará ese montículo Papus? ¿Dónde estará ese pedazo De montículo? La realidad Si esas son de las mejores Se te deshacen la boca Bueno No sé si eso es de las mejores ¿No? Pero es que lo malo De la realidad Si sabes que tienen Un ingrediente Pepperoni ya más nada Pepperoni en pepperoni Quiero pizza de 4 ingredientes Por favor Eh sí ¿Cuáles serían? Pepperoni, pepperoni, pepperoni Y pepperoni Qué maravilla Vámonos Seguimos hablando de pizza Shut up Puedes usar las granadas Para reventar el montículo Sí Después pone una claymore También creo ¿No? Creo Me parece que recuerdo eso Ay no le pegué a las orbes Trágame no 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 aquí en la TAM No hay telepizza Eso es de España No más Telepizza Hola Mr. Cherry Bien Bobolote No seas malo Trátame con cariño Pues Las hamburguesas Son mejores que las pizzas Tú sabes lo que yo Cuando yo suelo comer de McDonald's Como que al día siguiente Termino hasta con dolor de cabeza Es que esas hamburguesas de McDonald's Son una bomba ¿No? Diablo Me aniquilan Hola wey Nunca había visto un directo En tiempo real ¿Qué tal Sticky? ¿Cómo andas? Hola Richard No lees a Tuki Te quiere trolear Al Tuki ese ya le damos Vanamex No está muy pesadilla ¿No? Tuki no da risa En Guatemala Ah mira En Guatemala Telepizza Mira Entonces que raro Que no hay aquí ¿Va? Que extraño Normal del McDonald's Mejor buraquín O Carl Jr No Carl Jr No No creo Carl Jr Son Carl Jr No creo ¿Listo? La postura ¿Cómo lo supiste? Mardito Saludos desde Ecuador Te admiro ¿Qué tal mes? Mekdo ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué rango eres en Cod Mobile? Ah no Es que esta temporada No jugué nada ya Ya los he botado Así que rango 1 supongo Te bajan de nivel siempre ¿No? Listo muchachos Ya tenemos todos los bastones ¿Viste? Ahora que nos toca Hacer el mortero Y que me vuelvan a matar Como un imbécil Dale Bueno chao Oye si es cierto Que ahora lo mencionas Tenías mon... Si tenías mono O sea no te iba a usar los monos Cuando me morí Porque es que la animación Tarda mucho Pero antes de caer Podía haber tirado monos Y ya Yo soy un bobo Soy un bobo Pero te gustan las chicas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Venom ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? Bien Vamos a agarrar el de hielo Por la risa ¿No? Ja 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 Me río Bien Hola César de Luna Claro que llegas tarde hermano Pero no pasa nada La puerta está abierta Pásele a lo barrido Ojo 1800 likes Oh my god guys ¿Eh? Se merecen un oh my god guys Uy 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 No este si va a dar un poquito de risa Este bastón Ay 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 Terrible Bien Eh saluda a mi hermano Daniel Que fantástico Saludos 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 Es que chicos ya Tranquilos con los saludos Para otros Porque es que me siento Que soy un programa de radio ¿No? Hola saludos Estamos en la estación 101.5 Saludos para todos Los que nos escriben No sé porque Pongo raro Saludos para todos Calma calma Sería muy lamentable Perder ahorita Eh Otra vez Bueno Con esta sangrecita de zombie Podemos hacer una escapatoria Bastante chida Bastante épica Ya no Ya Quita It's yours to command No este no era Fuera fuera A ver ¿Por qué no deja? Mother bitch Yo Ah bueno No quiere ponerlo Pues no lo ponga ratón No lo ponga pues Dale madres No lo quiso poner No sé por qué Pero voy a tener que llevarlo después Eh Hola game Me llegué un poco tarde Pero ahora me voy al directo Bienvenido David Castellano ¿Cómo estás? ¿Cómo le haces para leer los comentarios Si pasan tan rápido? No normal eh Hoy no están pasando tan rápido Normal bro Es que yo también tengo el chat en destacado Por si acaso Entonces me filtra el posible spam que haya El bastón de hielo mata No hasta 100 120 por ahí O sea créeme No lo vas a notar tú La diferencia ¿Sabes? No va a haber problema Ok Ahora sí Podemos hacer ya los morteros ¿Será posible? ¿O me va a costar? ¿Y te gusta el sushi? Bueno el otro día Comí sushi Y no me gustó tanto Lo dejé Imagínate Que yo dejé comida Ya es un delito For now It is my order Chicos no sé las ubicaciones bien Así que vamos a buscar ya Bueno y la verdad Creo que con este mod Tampoco me ayudó mucho Para encontrar los montículos ¿No? Me va a costar más Sea malo Sea malo No veo nada aquí Terrible Terrible Puede ser que esté en el generador 6 Suele estar por ahí No, no sé si tengo COVID Yo creo que no Johan Ya es hora que me dé el casquito ¿No creen? ¿Conoces el bug para tener tres bastones a la vez? No es que bien Es que yo Eso lo respondí hace rato A mí ese tipo de bugs No me O sea no me interesa eso No me gusta De tener un montón de bastones Y así No, no Me late bro Creo que le quito todo O sea todo lo divertido A Origins Se lo quitas eso Listo Mañana tengo examen Pero prefiero ver tu directo Ah bueno Eddie y Barry Cuando te quiten la compu ¿Qué vas a hacer? Ahí te vas a estar riendo Papu Que feo Que feo Que feo que me toquen el generador 1 Además loco Muy feo ¿Moriré o no? ¿Qué opinan? Ahí ya viene Panzer Pa afuera Panzer Pa afuera Bobolote Que no te enteras No te enteras Uf Ay ¿Qué le pasa a este? Ya va Se me está buggeando El ataque cargado ¿Qué? ¿Te vas a llenar o no Ratón? No Bueno No se llenó Inosuke Un saludo para mi hermano Recién salió de la nex Recién salió de la nex Dice el Inosuke Inosuke ¿Qué habla Inosuke? ¿Qué hablas? ¿De qué anexo? ¿Vas a salir tu hermano? Gracias Inosuke Ah bueno Tranquil Vuelvan a empezar Voy a parar los rateros Esto del generador de polla Porque es que no No puedo No puedo Un saludo para mi hermano Recién salió del anexo Mano haciendo el gesto De llamar Haciendo el gesto De llamar ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estoy Rex? Es que aparte Esto de los generadores Luego hace que algunos Pasos no sirvan Entonces por eso Hay que tenerlos siempre Activaditos O bien Ah Se van ahí Para el 4 ¿No? Qué perro ¿A dónde vas? Fuera No me importa Que no me demaxamos ¿Eh? A ver Se cambió De lado Qué troll Qué trollazo Si la piedra Se ensució Por eso me desvié Ya Ahí está No sé si aquí Me iba a dar munición Porque como mate A los otros panitas Del Quita Quita Ya me voy Nos vemos Nathan Cuídate Que te vaya bien Hasta la próxima Y bueno Bueno Con calma Con calma No sé Para qué Lo agarro Pero bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Listo Ah sí Si da munición Qué tope Qué pedazo De victoria Aquí Vamos Rápido Ya Uy Ey Calma Goku Goku No, no, no Calma, calma, calma Uy, uy, uy Chicos Qué pasa Qué miedo Casi una gaming Ese venía Dios Si tu marido No te quiere Baby ¿De qué hablas? Canción Aunque no lo crean No lo hago a propósito Solo se me complica La partida de verdad Ya, ya Ok Ahora sí Vamos a terminar La piedrita Con un escudo nuevecito De maravilla Y todo épico Todo bien, bien, bien Todo finísimo Feliz año Giovanni ¿Qué tal? ¿Les ha tocado a esta gente Que te da feliz año Ya como en marzo No, mames Un poco feo, ¿no? Ya dos meses después Ya pa' qué He visto el directo 40 minutos Hizo más que yo En 5 horas No, y eso que felie, hermano Perdí tiempo ahí Acuérdeme también Armar el Maxis Drone Próximamente Me hace falta eso Y ya Qué escudito Y la piedra Vámonos Adiós No Neil Oye, yo creo que ya toca el casco, ¿no? Debería Ya hemos pasado bastante Bien, bien Yo tengo un canal así Bueno, que yo lo sigo desde hace, no sé Más de 10 años Que es de inglés Se llama ABGN Es un vato que hace videos de juegos viejos, ¿no? Pero le mete el toque de humor ahí bastante chido Y Ese vato es como que lo dejo de ver un año Pero luego regreso y me veo como 10, 20 videos del Muy top Un crack No, del chocas no lo he visto casi Del chocas he visto más que nada momentos Más que besos directos Como resumen Yo todavía veo custom viejos del canal ¿Ves custom viejo? Mira Qué crack Ahora sí, ¿no? Ya Vuelvan a empezar Feliz año, feliz año La nueva legión Qué pesadilla Ven que cuando digo algo así Viene el vato del turno a decir Vamos a copiar el mensaje Qué pesado Legión, qué pesado Yo miro los rankings Ojo A ver, claro Es que también es verdad que los rankings Es más probable que la gente los vea con el tiempo Que un custom de 2016 No, 17 por ahí Más probable eso Dale Ya, ahora sí Bueno, oficialmente estamos en el mismo punto Que la partida anterior No hay forma de que vuelva a cometer El mismo ridículo, ¿verdad? No hay manera O sea, no hay manera, chicos Tranquilos Esta vez No los voy a decepcionar Oh, mira, mira Qué mantequilla Pa Qué mantequilla Con el insta-kill este Uf Ahora sí Prepárense Porque están a punto De ver La mejor actuación Que voy a tener En la parte final Del easter egg Me la voy a rifar Como nunca Pa Yo creía que el lamento De la viuda No, el lamento de la viuda Es buenísimo ¿Quién su que habla? Era malo cuando salió el juego Pero ya después lo arreglaron Y no te enteras Ese Ese per Que Aguanta Una cosa rara Del bastón Este Mira No me voy a confiar Ya A ver Bueno Dale Mataste dos zombies Gaming Mataste dos zombies Papu ¡Listo! ¡Que te pires! ¡Que te pires! Ya Bueno muchachos Ha llegado el momento De hacer el paso Pesadilla De hacer el paso Del mortero ¿Cuántos intentos Me tomará? Cinco Diez Veinte ¿Que opinas sobre el bastón De cuatro elementos? ¿Que opinas sobre el bastón De cuatro elementos Y el de con mods? A ver Josias Mira Te voy a pedir un favor Especifica bien tu pregunta Porque nadie entiende De que estas hablando ¿Viste? Nadie entiende De que estas hablando ¿Ok? Que estas hablando De que estas hablando Vamonos Corre Corre ¿Que significan Que el bastón De cuatro elementos? What the fuck Are you talking about it? What are you talking about it? Vamonos What are you talking about it? ¿Como se gana bro? Bueno Mira What the fuck Yo no sabia que Eh Yo no sabia Yo no sabia Que ahí se ponía Ese mensaje Con sangre de zombie El nickname ¿Como te ha ido hermano? Bienvenido Hola gaming Te tengo una gran noticia ¿Que paso? ¿Que paso nickname? ¿De que subiste gameplay De ahora? ¿Otra sangre de zombie? Para mi No pues la primera vez Que veo que salía Ese texto ahí Te lo juro Nuevo short Pero dice firm ¿Que se supone que Firm? ¿Por que firm? Pero Pero esto es lo bonito Que tiene zombie Que te vas enterando De cosas Ve En 2023 Me acabo de enterar De eso ¿Por que dice firm? ¿Que significa eso? Firm I don't get it dude I don't get it dude Bueno Ahora si Ya toca el paso De los morteros O decía fire No decía fire ¿No? ¿El escudo como esta? Es que mira A mi nunca me sirve La de plantar el escudo Para no matar al ultimo zombie Ah Es por los robots Si ¿Como se llaman los robots? Es verdad Low ¿Como se llaman los robots? Freya No Freya No Esa es la de Kratos ¿Como se llamaban? Es Feir ¿No? El hermano de Freya ¿No? Creo Iván López Gracias por la donación Iván Pero ahí decía Freya Ahí no decía Freya ¿No? Muchas gracias Iván Gracias Que amable Que pedazo de crack Oye Yo sé lo que significa Firm Yo digo que ¿Por qué sale Firm? Si habla un poco de inglés Papu Si habla un poco de inglés Habla un poco de español Ay ¿Con qué le voy a abrir El pie al gigante? Pregunta seria ¿Con qué se lo voy a abrir? Ahí viene No mames Me quiero morir No, no De verdad Soy un sinvergüenza Te lo juro No, no, no Soy un sinvergüenza total Chicos No, no, no Soy un desastre Te lo juro Oh my god Guys Oh my god Guys No, pues que Tiene que cambiar Ya la mardo No me sirve ya No me sirve Ya no da risa Ya no da risa La mardo No te quiero mardo No, pero ya ves Que quedan muchos zombies No puedo trabajar así Si disparo aquí Los va a matar a todos ¿No? It's my day to die La mardo sirve para abrir No, no me deje No me la quiero jugar No me la quiero jugar Si servía Bueno, ni modo Ni modo Nos toca llorar ahora Pero ¿Qué se le va a hacer? ¡Ey, nickname! Muchas gracias Oficialmente soy canon Y Guitar Hero Lo acabo de subir Hace tres horas Incluía Rick Tuffen Con mi Sam Mr. Beast Star 5000 Pero tú te metiste Pero tú te metiste también Como personaje Dice Muchas gracias, bro En el canal De El Nickname Hay videos de Guitar Hero De los primis Por ejemplo De Samantha Y tocándose algunas rolillas Por si les interesa A veces lo he compartido En Twitter Muchas gracias Nickname Ahí lo checo, eh ¿De dónde eres de Venezuela? ¡Fazor! ¡Kabum! No importa No importa porque Oficialmente soy canon En Guitar Hero Lo acabo de subir Hace tres horas Incluía Rick Tuffen Con mi Sam Mr. Beast Star 5000 Leona Heidern Y a Messi Sonrisa boca abierta No te voy a mentir Eso último no entendí Quién era, eh ¿Quién diablos es Star 5000? Y Leona Heidern Pero lo Bueno, con mi Sam Tampoco sé quién es Esos tres No entendí quiénes son Deben ser de anime, ¿no? Admítalo Admítalo que son de anime ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás? ¡Va pa' allá, Bobo! ¿Se separan? Mátala ya Ok Creo que los dos de atrás No les pegó Ok, de ese lado no es A ver Bueno, aquí no es ningún gigante Así que voy pa' atrás Pa' atrás ¿Por qué no coges El arma mejorada De Dempsey Grati? Eh, qué pereza, ¿no? No, porque es que voy a matar Voy a pasar de ronda Con el Maxidron Si la agarro La agarro después Ahorita no Las peores armas Para mejorar en Codzombie Yo subí un corto, ¿no? De eso Sí Ahí lo puedes checar Ahorita no es Ahorita no es Es el paso más difícil De todo Origins ¿No? En solo, digo El del mortero ¿A quién de los que están aquí Le cuesta este paso? Que los pone a su frío A suda frío ¿No te aburres de jugar solo? Yo sí Nah, yo no A mí me gusta jugar solo La verdad Siempre Ah, León es de King of Fighters Star es otro amigo Que me ayuda Ah, mira Qué locura Y Comi, como dices Es de anime Iránlo Si me entero, ah Las veces que le he hecho Me ha salido la primera Ay Tenemos un chico Presumido aquí, ¿no? Qué crook Qué crook Ni siquiera se ve Acabado el contrato De promocionar Gor War Ay, cállate No puedo promocionar Lo que me gusta Qué ready Yo a veces duro Como una hora y media Esperando No, es que tú sabes Lo malo Cuando te toca Esperar mucho Y luego fallas El mortero Uy, te da una sensación De Ay, ay, ay Depresión total Hola, Gavito Hola Bueno, si Dios quiere Será este el gigante No No, no es Me muero, eh No, no es este Ay, ay, ay Ya empezó el dolor, eh ¿Me adoptas? No, Emanuel No adopto No adopto No, no, no Estoy bien No quiero ser padre De un muchacho De 16 años Como usted, bro Estoy bien Gracias Muchas gracias Duerman a Venom Uy Tranquilos, eh No les voy a fallar Oye, hacemos este paso A la primera Bueno A ver Ya no sé Si sea la primera Es que estoy analizando Bien la situación Con el MP40 No me siento tan ágil ¿Sabes? Escuchame No tengo una Climor guardada En el Sugar A ver Bueno, chao A ver Arma el drone Gracias Increíble Tengo la Climor Perfecta aquí Increíble Yo también te quiero Morbus Bienvenido Pedro López No, no Esto es fácil Hola, Iram Me falta mucho Dependo aquí De la suerte Pero espero que Venga ahorita ya Te mando todo Mi key Para que lo hagas A la primera Eso ¿Por qué la Climor Tiene un ajago? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nickname No, a ver Me hicieron saber Gente Muchas personas Del chat Me dijeron Que no es una mina ¿Ok? Es un mino Pero bueno Para que sepan Igual me sorprende La cantidad de gente Que se da cuenta De eso ¿No? ¿Cómo llegan a investigar Esas cosas? Curioso Curioso ¿Para qué sirve el drone? Ahorita lo tengo que usar Espérate Espérate Pez causa Ya Uno solo ¿No? Para que sea menos La adilla de esto No, pero es que La Claymore O sea Por ejemplo En Black Ops 3 Tú no puedes tener Maxis Drone Y Claymore En Black Ops 3 Bueno La mina Trampa Es asquerosa Ah, es de este lado Es que no sé De este lado No lo veo Pa Ah, ya Muérete Zombie Qué pesadilla No, de verdad Eres un pesado Pa Te lo juro Me dale madres Zombie Me dale madres Ey, Darien Gomez Gracias por la adonación Darien Gracias Darien Qué amable Gracias Sí, este lado Está complicado Soy de Culiacán Ya está todo bien Ya está todo bien Perfecto Buena bro 8 7 6 A verle Hasta el último Momento Pa Gaming La de hacer este paso Te la sabes No, marico No, 3 días Te tardas No, gaming Nefasto No, no, no Horrible 3 días Me tardé No, que sinvergüenza No, no, no No, no Tres días Me tardé Pa No, no, no 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 O sea Si va a dar toda la vuelta No, no Así no se puede Así no se puede ¿Por qué no ¿Por qué no aprovecho De llenar el cofre este? Así no se puede Gaming No, yo tengo el escudo Mamita O sea Soy un sinvergüenza ¿No? Ay Ay Uff Aguantame Aguantame con la sangre De zombiestas Momento Tranquilo Ay, ay, ay Qué rico Qué rico ese Bueno, ya no Chicos Ay, ay, ay Esto huele feo Y no se llenó Qué asco Qué asco Esto huele feo Pero feo, feo, feo No viene de este lado No Toma 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 perro Perrito malvado Un cabum ¿Puedes panzer? Chet A ver Bueno Aquí se me Se me ha complicado Todo, ok Hay que decirlo Todo se me ha complicado Aquí Hay que recuperar Ese generador Porque si no lo hacemos No podemos No podemos activar el botón Mamita, eh Cómo se te complica la vida En un segundo aquí Déjame en paz Déjame en paz Déjame tranquilo Ya soy libre Vamos Acuérdeme de ir por el escudo, eh Fuera Lárgate Lárgate De mi camino Que te largues Niño Que te largues De mi camino Niño Pregunta seria Cuando el gigante Pisa la zona de cofre Mantiene las armas No, se reinicia Por eso es que Si no se llenaba Era lo peor Pelo al oído Vamos Bueno Me da chance Que no se si me da chance Ya busca el escudo Mejor no X Estamos chavos X Puede que si me diera chance Pero Ahí si pasa No Voy a pasar de ronda Pa No No Uy 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 Pasa de ronda Osea Eso te juro Que te da ganas De llorar Porque te hace perder Demasiadas rondas Creo que es del lado derecho Me sirve La verdad No te voy a mentir Del lado derecho Me late Un verguero Si Es del lado derecho Voy a pasar de ronda Otra vez Pero X Me dale madres Me dale madres Me dale madres Ay Uy 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 Me das consejos Para no desmotivarme Subiendo videos De que quieres que haga bro Que quieres que haga Mano Five Uff Le di hasta el final No Me muero Tío ¿Lo tiré bien o no? A ver Ay Lo tiré bien No Increíble Increíble Qué nivel Maribel Qué nivel Maribel Qué nivel Maribel Me piro Increíble Increíble La segunda No está mal Increíble Vamos 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 Sí No me ha confirmado Igual el paso ¿No? Samantha Dime algo Que me da cosa Samantha No me habló Samantha ¿No? Chicos ¿Por qué no me habla Samantha? ¿Por qué no me dice Cosa? Samantha 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 No da risa No Pero si lo tiré bien Qué mamas Hay veces que no te habla ¿Tú crees? A ver Se sonrojó Uy Uy Loco Yo creo que lo tiré muy bien No 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 Ah no Sí, sí Ya está Mira Porque ya no vienen Todos los gigantes Vamos Vamos Increíble Papus Increíble Increíble Vamos GG Me asustó Porque no habló La Sammy Pero bien hecho Juntos le decimos Chicos Juntos le decimos Chicos Qué buena Bueno Ya va Pequeño sustito Nada más ¿No? ¿Esto Panzer Nunca suelta En sangre De zombi o sí? A ver Un Maxamo No estaría mal Igual Por favor ¡Eh! Gracias Caleb Un saludo Para ti Vamos No No va a soltar Ni un sangrecito De zombi Para los pana De verdad Así nos llevamos Gracias Caleb Últimos dos Ah Fuera A ver ¿Otro? Ya Ok A ver No les voy a mentir Me da Una pereza Bárbara Agarrar el bastón De hielo Pero voy a tener Que sale ¿No? ¿Qué milos del suelta No tenemos hambre Y no hay agua ¿Hay algún juego Que siempre hayas querido Estremear? ¿Hay un juego Que siempre hayas querido Estremear? No 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 Porque A ver Yo también entiendo Que habrá videojuegos Que quizá no sean Tan divertidos Para la gente Pero Quizás un Zelda Me hubiera gustado Terminarlo en Twitch Eso sí Caleb Eso sí me hubiera gustado Creo Y Adrián ¿Qué milos del suelta? No tenemos hambre No hay agua Yo los alimento Cada tres días Que maman Suficiente Para que estén bien Y con maruchan Además Con una sopita maruchan Preparada Que rico Aguanten 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 Muchachos Bueno Vamos a hacer algo Les propongo lo siguiente Vamos a llenar los cofres Hasta que me dé un sangre De zombie ¿Qué tal? Sí Soy flojo No quiero agarrar el bastón de hielo Para apagar las carretillas Lo admito Lo admito Culpable Gaming Los del sótano Tenemos hambre Y no hay agua Y no hay agua Calma Calma Ahí vienen los tres gigantes Me muero Vamos ¿Vieron? ¿Qué les dije? Por favor Chicos Por favor Bueno Pero es que tampoco Creo que es la mejor Idea Tumbar el avión Cuando están los marditos Esto ¿No? Qué ladilla Con los gigantes De polla Esto Bueno No voy a tener que esperar Porque es que Es que Es que te lo juro Estos gigantes Son unos antojados Para Brutales 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 Son unos antojados Los desgraciados Esto Increíble No podían Venir a molestar Después Tenía que ser ahorita Increíble Adrián Cristiano Ronaldo Solo nos trataría El bicho Muchas gracias No No hablemos del bicho Ya Que me da triste Mira así Ya me da tristeza Hablar del bicho Ya no Ya no El bicho Con que se fue Para Vaya Parabia Las ganas de llorar ¿Por qué tienes Tu notificación Retrasada? Yo no las controlo Eso es la página Ya Otra sangre De zombie Vendrá Tranquilos Otra tiene que llegar Como todo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo No nos trataría A su cara pensativa Y es Ronaldo Ronaldo Ya Vamos No No Francis Era fake Bobo Tú que te crees Todo lo que ves En tiktok Francisco Eres muy bueno Para el zombie Gracias Cesar Muchas gracias Gracias A ver Le dogui Rehice unas barbaridades Pero no es capaz De decirse Mediante estupidez Adelante A ver Ouch Son la Es la una de la mañana Jader Bueno No pasa nada hermano Yo estoy aquí Laburando Pa Tómala Tómala Ah ya lo vi El puto avión De verga Pero Gaming Te voy a pedir Un favor Las groserías Limítalas Por favor Olis Olis No 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 Por favor Que nivel Maribel Que nivel Que despliegue Que talento Mamita Hasta se vio Como cayó El zombie Todo Increíble Incredible Vamos a terminar Esto Vamos a concluir Papu Voy a sacar Voy a sacar Double Tap Ya Ni modo Si no Gente ya Double Tap No da risa Vamos Gracias Javis No el chiringuito Ya no lo veo Antes lo veía Pero es que ya Ya me hartó Chiringuito Ya se pasaron Con el Con el espectáculo No es serio El programa No revival You are bleeding Out Alaga Minchan Buenas como andamos Minchan Dice Shoshin Ocuremas Bueno Pero Es verdad Que ahora Que Cristiano Está en Arabia Podría ser la excusa Para por fin Aprender árabe Porque yo siempre Les he dicho Que quiero aprender árabe Y ahora que el bicho Está allá Pues bueno A ver Sería la opción No No El tap después Que pereza Que me iban a corral Ahí como un bobo Ah A ver Oh Chicos Eh Aguanten Aguanten Es que yo no había pensado Esto Y el paso final Con que lo voy a hacer Con un MP40 Me matan ahí Me aniquilan Como me defiendo Con un MP40 Pregunta super Mega ultra seria Buf Que ahora y que día Empieza la plataforma morada No bueno En teoría O iba a ser Pero Como felie Pues ya se me hizo tal de Como hago Ay si Cambié la mar 2 Y que tiene Chicos Vieron Igual no la necesitaba Puño mejorado No Pero es que El puño mejorado El Ian O el Ian Yo nunca confío en eso No sé por qué Llámame Crazy O sea El puño mejorado Sobre todo por ejemplo En Black Ops 3 Con el Wills Y esa cosa se buguea Entonces ya Desde ahí le agarré Desconfianza El puño Quita Quita Que te pires Ahorita va a venir Panzer No la típica Muerte ya pesado Es que este paso Es muy probable De morir aquí Yo creo que muerto En todos los pasos De oriñez Que crack va Debe ser algún tipo De récord mundial Morir en todos los pasos Posibles de Origins Roba generadores Me muero con los roba generadores Esto eh Te lo juro Me vuelvo loco Que pesadilla De sujetos Dios A ver Hay que decirlo Esta mecánica De los roba generadores Como igual de asquerosa De lo de Moon No No mentira Mentira Viva Moon Y viva Transit No Fuera Que te pires Ahí está Señoras y señores Ya aguanta Vamos a asegurar esto Un morterito por aquí Salvaje y ya Vamos Listo muchachos Vamos a Vamos a terminar El easter egg ¿Les parece? Pero si Tengo que hacer una parada En la caja ¿No? Oh Podríamos cavar Y si sale la boomhilda Me sirve también Fuera 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 A ver A donde van Estos pillines Al 4 Míralo Míralo Están todos emocionados Ahí para robar Los raterillos ¿Cortaste la animación? Sí Es que eso Te ahorra tiempo Ahí Comete esa Comete esa Valedor Que te pires Vamos ¿Otro morterito Aquí para los pana? Me largo Qué maravilla ¿Listo? Lo que siempre odio Estos directos Es cuando se acaban Yo dije ¿Qué dardo me va a tirar Cuando empecé a leer Dije A ver ¿Con qué me aniquila? Game in chileno Oye Chileno ¿Cuál falta arriba? ¿Qué bastón se me quedó? Ah Bien 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 El de viento Ok Está bien ¿No? A ver si no me humillan Aquí Sí Yo me conozco Esta historia Voy a preparar Otro mortero Cuando vaya subiendo Vamos Ya termina La gente Normal Si tenemos Trabajo Ya voy Ya voy Me largo En Blackhost 4 ¿Cómo tienes Tanto plasma De nebulio? Bueno Chico Yo creo que Hay preguntas Que no hay que hacer ¿No? Escuchame Creo que no la pensé Bien ¿Viste? Me van a atorar Como un pelotudo Aquí Corre ¿De qué país eres? Madre Mande Ya ya Munición tenemos Sí Ok Chicos Hay que sacar Maxamo gratis Vamos Voy a dejar Un solo zombie Este bastón Es lo peor Que hay Vámonos Vámonos No Pero yo no voy a mejorar Una MP40 Francisco Está ahí loco Está ahí loco Me meto con la MP40 Y no salgo de ahí De una vez Toma Ya me puede aplastar El gigante Un mago Nunca revela Sus secretos Niños Ay no tengo Tanto plasma Tengo 11 millones No es infinito Pues Si Double tap Igual Ahorita que vaya Por el Maxamo Voy por el Double tap A ver Ay que pesadilla Men Pesadilla Men No sale nada Chévere aquí Uff ¿Alguna partida Sin hacer una gaming? Esta Esta partida Esta sería la adecuada No sé a qué te refieres No sé de qué estás hablando Pasa para acá Pasa para acá Double tap Es la munición Pesado A ver ¿Cuántos quedan? Bien Un poco raro Ese bastón Si no es ataque cargado No mata Pueden creerlo Estamos ya en el paso final Pero Con esta arma tan débil No me puedo defender Espérame Es que si me atoran Me va a poner nervioso Y ahí 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 Uy 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 A ver ¿Qué podemos sacar? Es que tiene que ser No sé La Mark 2 otra vez Jejeje La Mark 2 otra vez Por fe Ojo Uy Las caraches Cuidado ¿Esta qué tal men? ¿Está bien esta no? Dale Vámonos con las caraches Dale Dale Modo valiente activado Dale Me la juego Ahora sí Ahora sí Adiós Adiós Escarache Cuídate Que te vaya bonito Mira 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 A ver Monos estaría top Si hubiera salido Monos los agarraba Porque es que los monos Sirven más que los morteros Abajo Listo chicos Con la Mauser Victoria ¿Sí o qué? No Me muero Ay Bueno No me voy a agüitar Qué asco Lo del zombie Qué asco ¿La escala era mejor? Mentira La humilde es mejor Manquito La humilde es mejor ¿Qué pasa? No le sabes Uy Uh oh Uh oh No 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 Ay 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 El bastón de viento Es muy bueno Solo que tú No sabes usarlo Es muy bueno Qué base bueno La vaina esta Qué base bueno Ese bastón Qué base bueno Qué dices Qué dices Bobo Claro Ataqué cargado cualquiera Pero si no Qué dices Qué dices Es muy bueno Lo que pasa es que tú Lo sabes usar bien Es muy bueno Ahí me explica Cómo no lo mató El Panzer Porque soy Me largo Me largo Me largo Me largo Me largo No marico No seas malo Dale rompe el escudo Ratón Oye pero porque salió un solo Panzer No deberían salir más Ah Ah we Caracha Ay 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 Bueno Gente Ya Hay que darle Ok Hay que darle Que Dios Lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Aquí abajo Los vamos Fuga No me siento preparado Del todo Pero En fin Qué se le va a hacer No hay mucho Que pueda decir Fuera Vamos a ver Qué tal El ataque Este Claro Pero es que Cuando me abruman Así Qué hago Ojo TK21 Cuidado con la luz Cuidado con la luz Gracias TK Uy Claro En blanco 3 te puede Una Death Machine Aquí Uy Ya vi ese Max Amo Si lo vi Eh Quita Quita Ya me he tenido Unas ganas De meterme una pela Ahí al zombie Ese Si te vi Ratón Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Fuera Fuera Me largo Vamos Vamos Ok No llevamos ni la mitad Todavía Así que no nos emocionemos Chicos A ver Voy a tratar De hacer esta Ok Vamos a tener que hacer Esta estrategia De ratilla Voy a Un ataque cargado Pero Nunca me sale bien Cuando hago esto Pero hay que intentarlo Si yo se Yo se Nunca me sale bien Esto Pero Hoy si Ay verga No me deja Ponerlo Hijo de puta Men Brillo Aguanta Ahora No me deja Ponerlo Me muero ¿Qué hay que hacer Cuando no deja Alguien sabe Viste Quiero Quiero Ahí está Ya No sé Qué pedo No sé Por qué No me deja Ahorita Y ahora Sí Pero bueno Se agradece Gracias Qué raro ¿Será que hay que cambiar De arma O algo No sé Men Un morterito Por aquí Para los panas No sea malo Uy No hemos llegado Ni a la mitad Ay ¿Esto está llenando O qué? Una buena Déjame en paz Patito Juan ¿Qué tal? Bienvenido hermano ¿Qué tal? Hola volví Llegó mi hermano Los saludas Ángel Ángel un saludo Para ti Vamos Vamos Increíble despliegue Chicos Patito Juan Llega hasta el final Del easter egg Mira mira Qué maravilla Pero mira Increíble despliegue De Origins Con un pequeño susto Al final Corazoncito para ti Patito Un saludo para tu hermano Ángel GG Sí Revienten ese botón De like Suscríbanse Si no están Activen la campanita Porque hay 1300 personas What the hell Qué locura Gracias a todos Los que están aquí todavía Después de la vergüenza Del fail Me hicieron el aguante Cracks Gracias Este título de Origins Por primera vez en solo En 2023 Es para todos esos Que odian que haga Origins Bueno Prepárense Porque este año Voy a jugar Origins Una vez por semana Gracias Patito GG Gracias chicos Por el apoyo Espero que se le han pasado Tan bien como yo Gabito No abandono el barco Qué grande Gabito 22 meses dando el miembro Gabito Qué locura A la primera como siempre En Origins Mañana ¿Qué jugamos? Ya veremos O sea voy a ver si mañana Jugo en cooperativo Con el equipo Zomber ¿Ok? A ver si les digo algo Para jugar Gracias chicos Por el apoyo Los quiero muchísimo Son los mejores Que lo sepan Todo el mundo Que apoyó hoy Con un like Con un comentario Con las donaciones Que es una barbaridad Siempre bonito Un directo de Origins Y mañana No estoy mañana Pues causa ¿Por qué Frankie? Mañana nos vemos Con un nuevo directo Espero que me acompañen Por ahí Y mañana habrá Plataforma morada También No se preocupen Recuerden Rebetar ese botón de likes Activar la campanita En el canal este Y en el secundario Que subo cortos Todos los días Miren Mi canal secundario Vean El Gaming Channel YouTube Donde subo cortos Todos los días Tengo que actualizar la imagen Ese es mi canal también Les doy tips De todo ¿Ok? Si quieren mejorar en zombies Ahí tienen un montón de cosas Para hacerse mejores jugadores ¿Ok? Se los recomiendo mucho Ya vete gaming No seas malo No seas malo Joseph La despedida Síganme en Twitter También en Instagram Que están en la descripción Por si acaso Por si les interesa ¡Ojo! Abis Gamer Para la pizza No Abis Ya no más pizza Hay que cuidarnos Porque puede haber Una cita esta semana Hay que cuidar la línea Una semanita al menos Gracias Abis Me sirvió tu corto De chiquilla infinito Buena Me alegra Gracias cracks Y mañana los espero aquí A la misma hora Por el mismo canal Con un nuevo directo De Calos Doty Zombies Descansen Hasta mañana Adiós Adiós Chau chau Adiós Chau Ya estoy esperando Que salga la alerta De Abis Gamer Ya va Un momento Que salga la alerta De su donación Mañana trabajo No Abis Ya va Que salga la alerta Pa Esto es incómodo No me puedo ir Hasta que no salga la alerta ¿Por qué no sale? Ah ¿Y qué comieron? Eh Bueno Incómodo Sí Bastante incómodo La verdad Eh Sí Ya se me acabó el guión Ya no sé qué decir Así que Ah 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 Yo comí mandocas Mandocitas comí Ya salió ¿Cómo? ¿Sí salió o no? ¿No? ¿No? Ahí Sí Le voy a ir respondiendo A la minita No Pero ya No es muy tarde Para responderle A la minita Hasta ahora Sí ¿No? Ya como que da pena A ver Es que me escribió A las 7 Ya son las 11 y 21 Mejor fingo Que estaba enfermo O algo Oye Abis Gracias por la donación Hermano No sé qué pasó Que no salió la alerta Yo creo que ya no va a salir Chicos Nos vemos mañana ya Abis Gracias hermano No sé qué pasó Que ya Ya es incómodo Que no sale Ahí nos vidrios Hasta mañana Cracks Cuídense Gracias por el apoyo Nos vemos Adiós Chau 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 ¿En serio no va a salir? Awkward Bueno No sé por qué no salió Pero bueno